Música Amigos, día 2 Prisos Persia, la corona perdida 35%, 34-81% Lo dejamos en el árbol de Soma, lo dejé ayer porque estaba súper cansado Me dolía la tripa y dije, claro Hoy estoy bastante bien, me he echado una mini siesta Antes de abrir el directo, por lo cual igual estamos 7-8 horas No lo sé Tengo una palmerita de chocolate ahí esperándome Para cuando me dé hambre Y estáis en Youtube, podéis saludar Episodio 2 Y los que estáis en Youtube, que Digáis, hostia, este tío hará directos Pues sí, coño, estamos en Twitch todos los días prácticamente Vale, salvo algún que otro día Que me da pereza Porque soy mi propio jefe y no hago directo Estamos en Twitch, lo tienes en la descripción Tengo las manos congeladas ¿Continuamos o qué? Gente, muchas gracias por estar aquí Un día más, gracias por acompañarme Gracias por compartir esta experiencia conmigo Soy muy pesado diciéndoos lo agradecido que estoy con vosotros Y lo feliz que me hacéis Pero bueno, os jodéis Vale Vale, ¿por dónde era? Por arriba no podíamos ir, ¿no? ¿O sí? Así que se puede, papi Era por aquí Ah, mira, un secretito Registro botánico de Cyrus Número 1 Un poquito de pereza, ¿no? Da un poquito de pereza leer eso ¿Dónde vas, negro? Vale Sí, lo pillé con la suscripción O sea, no me he comprado el juego Esto es la suscripción del Ubisoft Plus Ese Son como 18 pavos Es caro, de cojones Nada más que me parió Pero mucho mejor que pagar Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no he ido por aquí? Mucho mejor que pagar 50 pavos por este juego Eh, se viene boss ¿Será posible que ayer lo dejamos Delante del puto boss? No te puedo creer Podríamos haber hecho esto No te marches tan pronto Siempre necesito nuevos siervos A que me lo haga la primera Coño, qué susto Kiana, reina del bosque Sí, señor ¿De qué vas, tú? Tú me servirás Sí, no me está ¿Dónde estoy? Ah, sin valor ¡No! Perdón El clavo se muerde He pulsado el bloqueo Ah, vale Loco Pero vamos a ver Puedo, puedo No entiendo los No entiendo los ataques Vale He pulsado el parry De verdad que lo he... Mi personaje ¿Qué le pasa? Ahora es mi mundo ¡Eh! ¡Ey, ey, ey! Estos son las... ¡Las mantis! Eso son las mantis ¿Eh? Escúchame, pero este tío Me ataca por todos los flancos Y vuelta Hostia, qué persona... Qué boss más complicado No consigo saber cómo... Cómo dodgear todo ¿Sabes? Vale Con calma, ¿no? Con calma, chicos Ahora es mi mundo Ya le vi el rollo ¿Qué pasa, pibe? Era guapo Eh, ese ataque es nuevo ¿Cuántos ataques tienes? Venga ya, hombre Ahora es mi mundo ¡Oh, ju, ju! ¿Qué tal? ¡Bapísimo este combate, eh! No, lo hice mal Bueno Dios, qué difícil, chaval Era más rápido ahora Es que tiene demasiados patrones de ataque Venga Venga ya, no he podido Tiene demasiados patrones de ataque Qué locura de boss Poca broma Está difícil Vale Me diré el personaje Se queda corriendo Ahora es mi mundo Vale, cúrate ¿Cómo dodgeo eso, coño? Hostia, hay ataques que no sé dodgear, loco ¿Qué ha pasado? Se ha reiniciado el combate Porque se ha reiniciado el combate Me puedo agachar Supongo Supongo También te digo Menos mal Que no hice este combate ayer ¡Uf! ¡Qué duro! ¿Cómo esquivo eso, tío? Vale Vale, cúrate Bien Ah, claro Ya sé esquivarlo Ya sé esquivarlo Dios mío Déjame respirar Maldita Venga Venga Ya sí, doñado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo activo esto? ¿Cómo? ¿Qué hago? No tengo flechas Hermano, es muy difícil este boss ¿Cómo rompo eso? No tengo flechas Vale Yo supongo que las bombas Esas se explotan con el tiempo, ¿no? Dios, lo que juego Lo que juego Se reinicia el combate Si te pegas y ataque Eso es un bug Hermano, eso es un bug Está hecho si aposta ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué sentido tiene que se reinice el combate? Solo porque te dé un ataque Ahora es mi mundo Está guapísimo el combate, en verdad Está muy guapo, pero tela No puedo activarlo, tío Ah, mira Nos ha reiniciado ahora Qué raro es O sea, tal vez que todavía sigo sin saber muy bien cómo hacerlo Ay, ahí tenía que pararla, tío Hacerle el parry Estoy pulando aquí Ay, señor Dios, es muy difícil, loco Madre de Jesucristo Qué combate más jodido A ver Menos mal que no hice esto noche Llego a hacer este combate anoche y me vuelvo loco, ¿eh? Vale Vale Vale, al mundo Tiene muchos ataques, muchísimos Ahora es mi mundo Esto es Full Hollow Knight, ¿eh? Oye, y ella no cae Ahora Qué poco cae ella What? No cae casi nada Vale, cuidado Ahora Ok, siempre que salimos de ahí Me ataca el lobo Vamos Rápido, tira para allá Tira para allá Corre Dios La que te he dado, joder Me ha dado uno solo No tengo una poti No tuve que haber hecho esto Me lo va a comer, ¿no? Bueno Ay, lo pillé, ¿eh? Casi lo cobié, tío Casi lo cobié ahí Toma, joder Qué combatazo Qué combatazo Qué combatazo Nada, había que Había que aprenderse los patrones Como los souls Aprenderse el patrón de ataques Y hacer bien los parries Y ya está Y lo que falta Qué lindo A la primera, tío Camros Me gustaría mostrarte mi gratitud Pero no puedo ¿Qué quieres decir? Has triunfado sobre mil enemigos Y has conquistado mil tierras hostiles Y desonadas Dilo Sin embargo Hay un lugar dentro de ti Que está fuera de tu alcance Un lugar secreto Que no puedes evitar eternamente Solo tú puedes abrirlo Gracias de nuevo, Sargon El bosque y el árbol de Soma Están a salvo Ahora puedo volver A mi apacible vida Bajo sus ramas Ok No hace nada Esto es un corazón entero, ¿no? Buah, gente Me ha encantado este combate, ¿eh? Me ha encantado muchísimo Al principio Me he mosqueado Porque tenía demasiados ataques Y porque no los entendía Pero es lo típico De los souls Dices, qué injusto Nada Luego lo aprendes Lo haces bien Y es súper satisfactorio Eh, ¿puedo trepar por ahí? No Tío, quiero Quiero romper esto No puedo Bueno, igual me lo enseñan ahora Me lo enseñarán ahora A romper esto Por ahora el mejor boss Sí Sin duda O sea, Baram Fue muy bueno Pero no fue un boss Realmente Porque no le vencimos O sea, el pavo ese El maestro del Pero si os disteis cuenta El boss O sea, en la parte en la que te metían En su mundo Era full Hollow Knight De las ¿Cómo se llama? De las De las mantis O no Pulsame para abrir una brecha dimensional Donde dejar atrapados objetos Proyectiles y enemigos En otra dimensión La dimensión solo puede contener Una entidad a la vez Y el icono aparece y está llena Pulsame otra vez para lanzar la entidad La segunda objeto Los enemigos quedan desorientados Vale Ya, a ver El jabalí Eso era como muy tutorial Hostia Que guapo Vale Oh, que guapo Y por pillar a este tío Coño Vale ¿Lo llevo? Llegaste tarde Bruno Te has perdido el mejor boss del juego Me encantaría repetirlo Pero Ahora hablo con ella Vale Ey Me falta aquí algo Vale Un segundo Vamos a hablar primero con ella Hola Sargon Préstame Hay otro secreto Un segundo No miras que secreto es Tú se lo dime Puede que haya algo Hola Sargon ¿Estás disfrutando de tus aventuras? Tú no Todo es tan interesante El ancestral árbol de Soma Existe desde mucho antes Que las personas ¿Qué piensa algo tan antiguo Del pasado El presente Y el futuro? Me gustaría encontrarle Algún sentido A todo esto No Era como un chucho Era como un kindred Poseído Aquí hay un árbol Un segundito Vale Vale Que me he dejado ¡Olé! ¿Qué coño era? Ah Me ha sacado Tres métodos de memoria Esto está guay Vale ¿Qué dices que me he dejado? No me he dejado nada Hombre Igual me he dejado algo aquí abajo Pero aquí Y aquí arriba no Esto es el árbol Podríamos dar la vuelta por aquí Todo esto O terminar de subir No sé qué hacer Voy a subir por aquí arriba Necesito una grit Vale Vale, ¿no? Ok Ok Mira, dame esto por si acaso Ya, mete cosas No llego Lo que pego también yo Hay cositas por aquí Vale Un momento Lo que pego Eh, hay algo ahí arriba Vale Aquí vamos a poner un secreto Un recuerdo Bueno, profecía, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Un momento Perdón Toma, tonto Ah, vale Ya está Empiezo a comentar al 100% Sí Objeto maldito Este objeto misterioso De forma y color desconocido Pesa más de lo que parece Y resuma maldad No puede ser de este mundo ¿What? Vale A ver, yo entiendo que me lo pasaré Joder Yo entiendo que hoy no me lo pasaré Por lo cual me quedará un día más Y en ese día más Ya podríamos ir a por el 100% Ah, menos mal que lo tenía guardado Jejeje Eh, aquí va a haber un secreto Mierda Ah, mira Guau, 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 guau Relajaos Me la polla, coño ¿Ya? Sí Oh Me falta uno Vale, por aquí ¿Te gusta más que Hollow Knight? No Me gusta mucho más Hollow Knight Pero se nos quita que este juego Me esté gustando mucho Ofrece todo lo que valoro Un Metroidvania Eh, jugabilidad Controles responsivos Voces de la hostia Backtracking Exploración Mapas muy vivos O sea, tiene todo lo que me gusta Un Metroidvania Y la historia es bastante buena también Bueno, es una foto aquí El camino a la paz Con paciencia El árbol de Soma extrae su fuerza A la tierra sagrada Para extender sus ramas más altas Al cielo La vida del hombre sabio Seguirá su camino De la tierra fértil del bosque A la serenidad De la torre del silencio Por aquí Ah, mira Tenemos el arbolito este Entonces, por aquí Llegamos a zona nueva Es que Hollow Knight Para mí es el Metroidvania perfecto No tiene ningún tipo de pretensión Ninguno No digo que este juego lo tenga Pero Hollow Knight Fue una sorpresa increíble Un juego hecho por tres personas O cuatro No sé cuántas personas hicieron Hollow Knight Creo que dos o tres Llega algo de la nada Sin que nadie lo supiese Absolutamente perfecto En todos sus elementos Torre del silencio Vale, igual deberíamos Tirar para atrás Y explorar el resto del bosque O buscar el árbol Podemos buscar el árbol de teleport Porque quizá Igual no nos dejas avanzar El juego Igual nos falta Igual nos falta El poder activar esas cosas Que no sé ni qué son Hay un montón de ellas El problema de Hollow Knight Es que dejó la vara muy alta Estoy de acuerdo Hollow Knight marcó un estándar Lo que le ha pasado a Baldur's Gate Baldur's Gate se ha marcado un estándar Muy alto en los RPGs Que a otras compañías Ahora les resulta una amenaza ¿Sabes? Me pasa un cofre Bueno, ya volveremos No pasa nada Mira, si es que no podemos hacer nada Creo Pero hay Metroidvanias Tío Que Consiguen alcanzar la calidad De Hollow Knight Mira Ori Así que Ori es una gran producción Bueno, gran producción Es un indie Pero es un estudio bastante grande Y avalado por Microsoft High One de Robot También imita muy bien La fórmula de Hollow Knight Lo sé bastante bien Pero ¿dónde está el cofre, chicos? ¿Cómo fue el Time Spinner? Creo que no Pero ¿dónde está el cofre? Yo no lo veo, eh ¡Ah, cojones! Soy gilipollas A todos los niveles Vale, perdón, perdón Eso había dinero Qué pena Los Bombodora están muy bien Creo que son muy, muy, muy Muy básicos Tienen un diseño de escenario Muy básico Los bosses son bastante sencillos Aunque Bastante memorables Del Momodora ¿Cómo se llama? El de Reverie No sé qué Que es el anterior Al actual Me gustó mucho Uno de los bosses Tienen una banda Sonora espectacular Pero son muy sencillos Muy rápidos Te los pasas en tres horas Por lo cual La experiencia No es tan gratificante Pero son muy buenos juegos Con básicos No digo que sean malos Solo que al ser tan cortitos Y tan pequeños No sientes la satisfacción Como estos ¿Sabes? ¿A dónde estoy yendo? FHR, Goti ¿Cuál es el FHR? Firan Hanger Yo tengo muchas ganas De jugar al Firan Hanger Deberíamos jugarlo algún día Loco, para Para con las bombas Ah, Foxhansky Robot Que hijo de la gran puta El Foxhansky Robot Me cago en el hijo de la gran puta De Foxhansky Robot Así te lo digo, eh Si me estás viendo Me cago en tu puta madre ¿Vale? Desde el día que nació Hasta el día que se muera Vale, podemos terminar Este camino por aquí ¡Ah! Ya tengo fisuras Ay ¿Cómo hago esto, coño? ¿Cómo hago esto? Espera un momento Ah, sí Vale Mira, se queda la grieta aquí otra vez Por aquí Por aquí Por aquí hay secretillos Parece Pero por aquí no puedo ir, ¿no? Por lo que veo No, por aquí no puedo ir No, no se puede hacer nada en ellas En las zonas esas Termino este camino Y así abro esto de aquí Y vuelvo a subir Sí, ¿no? No Lo que pego ahora Cuidado el sarcas mito Por verla Agua elusiva Esquivas en el acto Los ataques con Arriba retail Y te sitúas detrás del enemigo Para infligirle un daño leve ¡Hostias! Tiene buena pinta, ¿no? Vale, entiendo Ah, vale Vale, vamos a explorar este resquicio Me he convertido en una pasa Ah, no Ah, te juro que pensé que era yo esa cosa No me la puedo llevar Segundo Es un puzzle, ¿eh? Ah, me la he llevado Espera, algo tengo que hacer con esto, ¿no? Hostia, que... No puedo volver a subir, tío A ver Estela Estas estatuas vigilan Mirando en direcciones diferentes Hay un objeto escondido En un lugar pertinente La más grande Mira hacia el este Y vigila a las adyacentes La mediana Vigila a la más pequeña En la dirección más conveniente Y observando las otras dos La más pequeña Espera a su asistente ¿Qué? La más grande Mira hacia el este Y vigila a las adyacentes La más grande es la de abajo, ¿no? ¿Qué pasa, Samir? ¿Cómo estás? Con la sombra la puedes sacar No, no me deja Pero... O sea Puedo pillarla Me la puedo llevar Pero ya no puedo volver a subir Liada, ¿sabes? No puedo volver a subir Claro, y sin ponerla Sin devolverla a la estatua No puedo hacer nada, ¿no? A ver, entiendo que aquí No puedo hacer nada todavía Tirar la sombra de fuera Agarra la estatua Y resaltar el tiempo No Dispararla Ah, coño Gente, sois... Ah, qué listos sois ¿Por qué yo no? Porque esto no se me ha ocurrido ¿Por qué? A ver, el este es para allá Vale La más grande mira hacia el este La mediana vigila a la más pequeña En la dirección más conveniente ¿Cuál es la más pequeña? ¿Qué está haciendo mal? El este es la derecha Ya, esto es el este ¿Cuál es la más pequeña? ¿Esta es la más pequeña? La más grande mira hacia el este Que es la derecha Y vigila a las adyacentes Ah, que las puedo quitar Hostia, durísimo esto Me estás jodiendo Entonces, ¿cuál va? ¿Aquí? Claro La más grande mira hacia el este Y vigila a las adyacentes O sea, esta tiene que estar aquí Porque está mirando al este Y vigilándolas a ellas Ahora, supongo que esta Se intercambia con esta Perdón Joder, me estás jodiendo La mediana vigila a la más pequeña En la dirección más conveniente Claro, pero ¿Cuál es la pequeña, coño? A ver ¿De qué altura son? ¡Ay, eso por favor! Vale Vale, la más pequeña Es la de la izquierda Esta es la más pequeña Que va aquí Entonces tú tienes que ir aquí Ya está, ¿no? Que he hecho mal La más grande Mira hacia el este La pequeña espera un sirviente Ya, ¿y eso qué me dice? Una va en la baldosa No puede ser, ¿no? No, no Me toca arrodillarme No A ver La más grande mira al este Y vigila a las adyacentes Esta está aquí La grande tiene que ir aquí No hay otro sitio Estás mirando al este Y vigilando las otras dos Está perfecto No puedo hacer nada En la baldosa, chicos Habrá algo arriba Que había otra estatua Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Vale, vale, vale La mediana vigila A la más pequeña En la dirección más conveniente Vale, pues tú fuera, entonces Ahí está, ¿no? La sirviente es la negra Tendría sentido, ¿no? La mediana vigila A la más pequeña En la dirección más conveniente Y observando a las otras dos La más pequeña Espera a un asistente Entonces, tú eres el asistente Porque eres negro No lo digo yo Lo dice Ubisoft Lo dice Ubisoft Es que Loco ¿Qué es este racismo? No lo digo yo Lo dice Ubisoft El asistente es el negro Qué barbaridad de juego Ya estaría, tío La negra afuera La negra en la puerta Vigila Qué fuerte Qué racismo Este juego es increíble Este juego es increíble Vale, ya estaría, ¿no? Quítala, quítala Se ha buggeado Gente, se ha buggeado ¿Se ha buggeado? Se ha buggeado No puede hacer nada Ay, se acaba de enfadar Ubisoft conmigo Ay, se ha enfadado conmigo No puedo No puedo hacer nada Se ha enfadado Ubisoft conmigo Se ha enfadado Que eso es conmigo, tío Se ha enfadado Se ha enfadado conmigo Se ha enfadado conmigo No miras que te voy a hacer el puzzle otra vez Ay, señor Vaya por Dios Yo es que la cuarta está toda llena La vi Me quiero morir ahora mismo Hostia, me quiero morir ahora mismo, tío Vale, pues hagamos esto rápido Hostia, por llamarles racistas Me han buggeado el juego Para, 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 para Ubisoft Ya está, ya te vimos Ya hiciste la grasieta, ¿no? Por aquí no era Por aquí tampoco Igual me viene bien esto, eh La verdad que, para clipa Habría estado eso bien Hay un objeto ahí Bueno, mira Esto no lo habíamos pillado nosotros Esto no lo habíamos pillado Joder, macho Que al final me muero yo solo Dinero Ay, Dios mío No, tío Nadie hizo clips Aquí la peña no tiene costumbre a hacer clips No pasa nada Vale, entonces Hay que volver para abajo Hay que hacer esto otra vez No pasa nada Vámonos ¿Dónde era? Ey, hay un cofre ahí ¿Lo pillé antes? Bueno, hostia, qué dado, ¿no? Tranquilo, no pasa nada La gente estaba clips, clips, clips Pues yo qué sé Yo tampoco hago clips, ¿sabes? Vale, hay que hacer el pullet otra vez Ah, si me acuerdo Estoy mayor Te vas a Godvick Vale, esta iba aquí, ¿no? Donde la negra Con pretensiones La negra en la puerta Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Esa misma Vale, un color un poco más opaco Vale Camino abierto Nos volvemos arriba Mira la torre asista aquí Apartada del resto Tío, es una vergüenza, ¿eh? Ok Pues... Voy para acá, ¿no? Aquí arriba Vamos a descansar Y guardar la partida Y guardar la partida tú Por si acaso Bueno, me voy a morir Vale Es que quiero hacer las cosas rápidas Y me acabo cagando encima La voz izquierda Vale Continuamos Por fin ¡Collo! Me están reventando Me están reventando el culo Todos a la vez Me basta, tío Me basta, tío Coño, ¿no más? ¡Onda! ¡Vital! Para, por favor ¿Cómo subo ahí arriba? Ah, sí Ok Oh, un atajo ¡Qué lindo! Vale, vamos para acá Antes de seguir por ahí ¡Ah! Mirad dónde hemos llegado ¡Loco! Viene por atrás, ¿no? Espérate, ¿podría ser algo las puertas esas? No, no ¿Activo este árbol por si acaso? Sí, ¿no? Por si muero Estamos más cerca, ¿verdad? Vale A ver Me voy a quedarme con esto Gracias, Facu Me quiero morir Vale, vale Ya está Me lo quedo Grande, Facu, carreando este canal Desde el... ¡Epa! ¿Podría ser algo con esto? Espérate No, no 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 hace falta que lo edites ni nada, eh Facu, tranquilo ¿Qué estoy haciendo? Vale Teleport Maravilloso ¿Sala secreta? Podría haber estado yo en la sala secreta Puede ser así Cuidado Hostia, que son dos Quítate de en medio Para Escucha Deberíamos trabajar juntos No le hagas caso Quiero engañarte ¡Ah, más! ¡Adelante! No somos enemigos Esto es un don ¿Un don? Ya he oído suficiente Mátalo, Sargon Calla Deja que hable ¿A qué te refieres con un don? Es un don Que permite ver otros caminos Y recibir los poderes del Seamorgue Debemos compartir este conocimiento Tonterías Quiere engañarnos Para hacerse con los poderes Ya basta Los dos estáis en mi camino Madre ¡Makman! 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 Bueno, menos Fácil Déjame curarme Déjame curarme Puta madre Pico de athras Te transporta sobre los enemigos Y los aplasta contra el suelo Deberíamos probar Alguna habilidad de estas Dispare un rayo poderoso Que no sé cuánto Que no sé qué A verlo Es que no me gusta ninguno Me gusta lo que tengo ¿Sabes? Este me mola El de curarme Hasta luego Ahora sí, por aquí hay una Vale Vale, por aquí arriba No puedo continuar Hace falta un salto doble aquí Vamos a poner aquí Gente, recordadme Bueno, interrogante Ya está Salto doble ¿Vale? Y por aquí Podemos continuar Vale Entonces Tenemos el bosque completo ya Aunque hay zonas Que parece que quedan cositas Eliminar Ah, en los archivos Hay que ir a los archivos ¿Verdad? Pero primero me voy a ir Al refugio Que puede que haya cositas nuevas Si tenemos Cuatro mil dineros Vale ¿Hay TP? Sí Eso que acabas de ver Es un TP En estatuas concretas Puedes hacerte teleport Es paz de nivel 3 Vale Hostia, hay de nivel 4 Se hace la que no me conoce Voy a comprarme un de esto Pero en mi cama Piri, piri, piri Pira, pa Me lo compro Y nadie se entera Bueno, y no puedo hacer nada Vale Vale, ¿tú tienes algo, vieja? Bien ¿Otro jerges? Dámelo Reduce ligeramente el daño del entorno Emite un sonido especial Una poción 2500 No me da el dinero, tío Voy a subir el nivel de las potis Los jerges son monedas para mejorarte los amuletos Poción adicional me gustaría, eh Y bueno, y mira También para la poción Cuando me la mejoras hasta cierto punto Ya empiezan a pedirte jerges Monedas de esas Voy a ahorrar para comprarme otra poti Y una eficiencia de poti ¿Qué recuerdos hay aquí? Uh, mira Este podemos pillarlo Ese cofre Voy a ir a pedir ese cofre El chatarrero de las cloacas También te pedías jerges Es verdad ¿Por dónde es? Izquierda Abajo Vale ¿Por qué me desplazo si puedo esprintar? Ven aquí ¿Veis? ¿Por dónde? Vas a ver Es por... Mira por abajo Un par de amigas Le meto una patada ¡Ey! Coño A un atuendo No lo afecto A verlo Radiante ¿Cómo que radiante? Ese es más negro que Fredo Hostia, que feo es este Dios, Betito Ok Ahora hay que entregar Las profecías Aquí Eh, podemos hacer esto también Oye, hay muchas cosas que se pueden hacer ¿Aquí qué había? Aquí me falta un doble salto No, algunas skins son la hostia de feas Que me quite Ah, este, ¿no? Vale Gracias por recordármelo Vale, perdona si os mareo, eh Para que vaya Y poniendo el mapa todo el rato Pero todavía me cuesta un poco Orientarme Sin mapa, quiero decir Podríamos bajar hacia el chatarrero Hacer esto y esto Igual encontramos algo aquí interesante O en otro momento Nada, vamos a los archivos Que ahí es donde está el poder que nos falta Supuestamente Según la niña Archivos sagrados Aquí Aquí nos falta algo Vale Aquí supuestamente hay un poder que nos falta Aquí hay una entrada No puedo entrar Ni hacer nada ¿Te vas a Markra? ¿Dónde estás, tío? Ahora, la pregunta es ¿Dónde y qué? ¿Hay que matar? Ah, igual hay que matar al carnicero Al carnicero Habrá que matar al jardinero Ay, Dios mío No me sale el nombre ¿Cómo es? Carcelero Arriba a la izquierda Aquí ¿Por qué no podíamos pasar por aquí? Bien visto, eh Bien visto, tío No recuerdo ahí ¿Por qué no podíamos entrar? ¿Esto qué era? Allí Una pluma Luminiscente Alumbra toda la estancia Lo que se oculta Se mostrará Al más listo Y audaz ¡Ay! Ah, ya me acuerdo Claro Nos hace falta esto Coño Bien visto, joder Samil No te ha encontrado Alguna roca en forma de ojo El carcelero no ve La clarividencia Es la clave La clarividencia Templo del conocimiento Una línea recta es un viaje sin incidentes Pero el camino menos transitado Una mil y una Una mil y una No tiene sentido contar las noches Vale, tenemos camino hacia arriba Y camino hacia abajo Que supongo Abrirá aquí Claro Bien Tenemos shortcut Bonita referencia Ah, las mil y una No lo había pillado Las mil y una No lo había pillado Las mil y una No lo había pillado Me pareció ver ahí Como si hubiese una Un secreto ¿Sabes? Yo pondría puertas secretas En los elevadores Así Para dar por culo Pero la gente que hace Metro Imenia Le tiene un miedo al éxito Terrible Tenemos esto Vamos para abajo Primero Vale, que no vamos a hacer nada No, como es esto Como llego a la de arriba No puedo llegar a la de arriba Vale, por aquí no es No, tiene que ser por aquí Ah, con el Ya sé Vale Lo he hecho del orto Pero es complicado esto No, espérate un momento Vale Ahora Dios mío Perdón Lánchame las, lánchame las bolas Bueno No que cerdos vale coño vale un arbolito aquí la creación se resiste hostia vamos a ver pero no puedo ah si que puedo gente estáis más horny vosotros que yo el rey Darius dominaba de tal forma el delicado arte de la diplomacia que muchos invasores se convirtieron en socios comerciales el rey era muy consciente de que algunos no eran dignos de confianza sin embargo para salvaguardar la paz y el bienestar de su pueblo bajó la guardia ok tenemos un camino para allá me dejé algún secreto aquí hostia tengo mucho TOC quiero averiguarlo yo creo que me dejé algo déjame pasar coño no vale si ahí me dejé algo ah gemitas es verdad donde coño está Wasnay chame llevamos tiempo sin saber nada de Wasnay o sea se ha pasado de vez en cuando ha dicho gola y poco más donde anda metida la perra esa espérate como ha puesto ¿qué me pasa? lanzame las bolas vale perdón pero dame tiempo a reaccionar otro día estuvo ya pero estuvo un ratillo como super poco otro mineral let's go para las armas de nivel 4 vale podemos bajar esto va a ser muy complicado ah pues no facilísimo ¿y si te callas? es inmortal ¿no? haz inmortales a los enemigos también uy que asquerosa vale vale me dejé algo aquí arriba pero ya no puedo volver creo último día de trabajo último día de trabajo joder joderle con el arco a eso o sea puedo activar una palaca con el arco a ver para para loco pesado eres coño me he dejado aquí un camino me da muchísimo toque tío a ver a ver podríamos volver en algún momento es mucha vuelta eh ¿qué hago? vuelvo es que me da mucha voy a volver voy a volver ahora que si no me arrepiento tío además hemos abierto el short cap no pasa nada ¿cómo puedo subir? vale vale veis me está dejando algo entrar en el diario del alquimista número uno no importa una mierda la historia de ese señor pero era importante ya estaría vale no hemos tardado nada menos mal que el movimiento es una maravilla hostia durísimo estoy malísimo vale curate joder joder en todos los riñones cállate coño es bastante cruel eh son muy crueles las trampas de este juego ya ya necesito esa caja esa caja para algo ¿verdad? ¿puedo hacer esto? joder que bueno soy ok 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 ¿no hay sala secreta por aquí? no eso ¿eso como es? ¿eso como es? enriente creerás que no he visto a Asterios Obelix en mi vida en mi vida esto no tiene que ser así esto no tiene que ser así con la copia ah joder claro claro coño de la madre y aquí igual ¿no? es que a veces me olvido de las habilidades tío a veces me olvido completamente de las habilidades no es ni broma me olvido completamente ah mira puede salir hay un camino abajo si hay que tener en cuenta muchas cosas yo a veces me olvido bueno vamos a ver ah que no tengo potis espérate que igual me muero pergamino los genios no son dioses ni mortales pero poseen poderes únicos pueden elegir el camino del bien o del mal muchas personas piden ayuda a los genios que no han elegido el camino de los demonios la campana ¿pa' qué es? vale ah no espérate que no cuentas y luego así vale 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 ¿Hay arbolito aquí? Vale, voy a activar este arbolito por si acaso, ¿vale? Está más cerca Es que cuando hago las cosas bien Y a la primera Qué rico No pasa ¿Sala secreta? No ¿Sala secreta? No ¿Sala secreta? Si tu ira pesa más que tu sabiduría Si tu propósito no sirve a Persia No entres por estas puertas Si adoras más a Arimán que a Uramazda Y a tu arma más que a tu espíritu No accedas a este lugar Pocos mortales son dignos de recibir los secretos Aquí protegidos ¿Sala secreta? No Aquí hay un portal Vale, no hay sanas secretas, ¿no? ¿Qué toca hacer? ¿Qué, qué, 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 qué? Por favor, que alguien me explique No entiendo nada O sea, no me he enterado de nada ¿Puede ser así? Ah, no No entiendo nada ¿Cómo hago esto? Ah, vale Lo dejo colgado Y las propias lo hacen por mí Vale Joder, chaval Joder, no me estaba enterando Pensé que había que hacerlo con otro reloj Pero no Tienes tres segundos para generar Un movimiento Y ese movimiento se guarda Fácil Tenéis poca fe, tío ¿Qué, qué, qué, qué coño hay que hacer? ¿Qué coño hay que hacer aquí? Ah, tocar allí, ¿no? Creo que hay que generar como peso, creo Espérate Hostia, pero me da tiempo Ah, me he confundido Y es muy difícil esta mierda, ¿eh? No llego Es imposible No llegas No, no, no Ya no llego, ¿no? Joder Joder No, joder No puedo dejar nada en mitad de camino Me la quita, ¿sabes? Creo que hay que llegar simplemente en el tiempo que te dan ¿Ves? Ahí está Me lo he conseguido Listo, 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 listo Me quedo aquí No me ha dado tiempo a recogerlo Tiene que ser de otra manera, ¿eh? ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Qué va, tío? ¿Ves? Ahí llego Pero no me da tiempo a coger la tablilla No me da tiempo a coger la tablilla No entiendo cómo se hace esto Es que, a ver, si hago esto Al empezar la prueba Se pierde Se pierde, ¿ves? Optimizando el tiempo Va, pero es que, joder Es que me cuesta un huevo, tío Es muy complicado A ver si mejoro mi marca Es que ahí, en ese desplazamiento de arriba Donde pierdo todo Ese ha sido mucho mejor, ¿no? Este está bien Creo que más rápido no se puede hacer Bien ¡Uh! Bienvenido No se puede dejar clon, siempre No se puede Te lo quita Cuando empieza el desafío Te quita el clon Vale, ya está, ya está, ya está Joder, ha sido chupo este Me la como entera ¿What? 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 Mierda Tengo que dejar a uno colgado ahí Y otro colgado arriba, ¿no? Vale, creo que lo entiendo Tengo que dejar a uno aquí Y otro en el de la derecha, creo Sí Tan simple Espero que sí Ah, pero tengo que dejar a uno aquí Vale, no puedo Falta uno aquí Ah Vale, uno se suelta Ya lo pillé Vale ¿Pero cuál se va a soltar? Este Se va a soltar Este Entonces este lo dejo un rato aquí Pim pam Pim pam Pim pam Te sueltas Vale Así, ¿no? Se hace la que no me conoce Pero en mi cama No No, Jerry Dijo Me cago en tu puta madre Iba bien Ya está siendo perfecto, tío Vale, ya está Ok Ok Tengo unos puzles, eh Así que ningún puzle puede conmigo Eh, ningún puzle puede conmigo, tío Soy demasiado bueno Te la como entera Bueno, ya basta, ¿no? A ver el puzle Fua, como es el puzle ahora Están bailando la conga Pero es que hay por ahí arriba, tío Vale Vale Ok Entonces, uno baja Pulsa esto Y se quita, ¿no? Para que el otro pueda pasar Pim pam 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 Accionas Baja Suelto ¿Y ahora qué hago yo con este tío? Voy a pulsar otra vez Por si acaso ¿Qué acabas, eh? Cagué, creo, eh Cagué totalmente Te confundes Tu mente te confunde Con el movimiento Hostia Hostia, liada Eso acaba de ser, eh Pero qué hago, no entiendo nada Estoy confundidísimo Espérate ¿Y esto cómo se... Ah, se activa Claro, yo necesito Activarlo Para que el tío se monte Active la palanca Y al bajar Buah, pero tengo que timearlo Entonces, ¿no? Esto no se activa La palanca, ¿no? Creo que no Tengo que timearlo El tío baja No sé qué Pim pam A ver, así Joder, puta Dame tiempo Buah, no sé timearlo Tío Es que tengo que timearlo La caída Espérate Espérate Hacemos así Abrimos esto El tío sube No sé qué La palanca Pim pam La toca Lo quito Lo vuelvo a pulsar Creo que lo he liado ahí Le he pulsado a la palanca Quiero ayudar Que es complicado Me estoy complicando más de la cuenta Es que no consigo verlo De otra manera No sé No sé pasar ahora ¿Por dónde se sube, tío? Ah, vale Doy vuelta por abajo No me da tiempo A ver Tú tocas Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Bajas Vale 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 Vale, creo que lo he hecho bien ahora Ya sé cómo es Ay, joder Ah, joder Ah, sí Ah, sí Me está activando él Dios mío Dios mío Dios, que me odio Los puzzles Pero toda la vuelta por abajo Pero toda la vuelta por abajo no puedo Joder Joder Ya está, tío Ya está, tío Joder, que asco, tío Odio los puzzles Los odio con todas mis fuerzas A la primera fase A la primera fase Me vas a dar el salto doble algún día Clarividencia Ah, ahora podemos matar al carcelero Permite que Sargon entre en una dimensión paralela Haciendo que aparezcan y desaparezcan algunos elementos del entorno Pusa la R para cambiar de dimensión Pusa para ver la dimensión inicial Estas cosas siempre estuvieron aquí What the fuck Mamá Mira el que te cuento Se va a ser grifo, petón Cue, 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 cue Cue, cue, cue Cue, cue, cue Eh, pero ahí arriba no puedo llegar igualmente Eh, me falta un salto doble aquí, ¿no? Cue, cue, cue Tena como entera y nadie se entera Me quemo Ah, no Qué bien lo ha hecho Vale, espérate un momento Esto es un camino nuevo Pero me estoy dejando este, ¿no? Ah Qué buen como afecta A los enemigos que están encima de las plataformas también No Un librito Pergamino Los cuatro guardianes celestiales Tacheter Venand Satevis Y Hafthorank Vigilan la tierra y el cielo Solo ellos pueden leer el destino del mundo Que está Según está escrito en las estrellas Vale, pues mira Me he dejado este camino Y estoy yendo por aquí arriba Lo que juego Hay otro camino Joder, cuántos caminos Me cago en mi vida Eh, esto es un puzzle, eh Chicos, pensad, porfa Como podemos Hay que activarlas todas a la vez Vale, creo que ya sé Algo así Con el clon, quizá ¿Quién me llama? ¿Qué es eso? Ah, thank you Qué rico Oh, casi, tío Ah, no, lo conseguí A la primera Facilito Eh, estoy por bajar aquí, eh Yo creo que esto es una sala sin salida Y es un secretito Eso es una sala sin salida Por lo cual es un secreto Voy a hacerlo de una vez Aprende todos los botones ¿Qué? ¿Estoy jugando el tecno? Sé lo que hago, loco Soy muy bueno Vale, esto es una sala sin salida Por lo cual habrá un secreto aquí Y poco más ¿Verdad? ¿Verdad? Efectivamente, una monedita Joder, me va a dar una embolia ¿Quieres una dirección hacia el doble salto? Porque estaba buscando Y por lo visto Tienes que haberlo conseguido Si ya No creo No, tranqui, tranqui No me digas No, yo no creo que Tienes que haberlo conseguido, eh No Si no, no No podrías avanzar en el juego Esto es la llave del cárceler Gente, ese es el poder No me jodas Carta 3 Bueno, ya veremos ¿Ha cerrado eso? Sí, ¿no? Tiene pinta Tranquilo que ya lo encontraré No te preocupes A ver Anda, coño Un momento Que es la polla ¿Dónde voy a aparecer? Videojuego de mierda Tienes un problema con los TPs Con los checkpoints Este juego tiene un problema con los checkpoints grave Tienes un problema con los TPs Ok La movilidad, eh Que rica, eh Que parísas meto ahora Eh, profecía Que bien Entonces tenemos Eh Vale, por ahí no puedo ir Es por aquí Vale, esto no puedo hacerlo Ni borracho Aquí nos va a hacer falta algo Bueno, espérate Mejor Mejor que esto Hacemos una foto, ¿no? Vale Por si acaso ¿Qué es este? Palmerita de chocolate Que rico Vale Vale, aquí ya no tenemos que seguir más O Podemos matar al carcelero ¿Matamos al carcelero? ¿Se puede matar al carcelero? Hay que intentarlo, eh Falta al pacito de leche Es verdad No me escucha Es que no me contestas Claro Si no me contestas Sigo gritando Ah, si no está el carcelero aquí Se ha ido La sala izquierda Con el nube chiquito La habías mirado Sí, coño Aquí hemos hecho el puzzle ese De las cajas Gracias, ya lo vi Es que no me escuchaba Este y nada más ¡Hostia! ¡Qué pedazo de vaso! ¡Qué calentada! ¡Qué pedazo de vaso! Vale Hay que ir entonces Aquí abajo ya ¿Qué hay aquí? Vaya pedazo de vaso ¡Qué exagerada, eh! ¡Eh! ¡Se te ha purificado ya! La que se hacía llamar Reina de nuestro bosque ¿Qué mira esto, tío? Se ha marchado Y su veneno se desvanece Gracias a ti Me has ayudado Y tengo la oportunidad De devolverte el favor El desgarro del tiempo Abrió grietas En nuestro universo Todavía hay mucho Que sanar Deseamos que Todos los Wack, Wack Estén a salvo Entre los árboles Señora Hable más rápido Lo tenemos toda la noche Eh, buenas tardes ¿Te puedo hablar? El bosque ha recuperado Su equilibrio Gracias a ti Nos hemos librado De esta criatura Vino de otro mundo Para imponernos Sus leyes Una oportunista Pero El monte Caff No está a salvo Sigue siendo Una cárcel No fue ella Quien perturbó El flujo Del tiempo Hay algo más Algo más profundo Algo más profundo Eh, amuletito Apetele y es realmente El daño De los ataques De esquive Ataques de esquive L más X Ah, estos, ¿no? Vale No puedo subir Vale, no puedo subir ahí ¿Y aquí? Hay que ir aquí, ¿no? Al mar Creo ¿Es al mar Donde hay que ir ahora? Hostia, ni puta idea Ah, te la como entera Y nadie se entera Vale, espérate Es verdad En el mar Me falta el doble Hay que buscar el doble salto Ahora Vale, vamos a hablar Con la niña Que la pista Me la dé la niña Estoy sin poder pillar eso, tío Un indicador de misión completa Sobre el título Ciudad Baja Esto Ah, esto es lo de las profecías Vamos a entregarlas Ahí vas entregando las Oye, respeta Ahí vas entregando las profecías Dios, qué duro es este tío, ¿eh? Madre mía Estos son como los gusanos Del Hollow Knight ¿No? Más o menos Fuego sagrado El daño Del efecto en llamas Vale Aquí voy a dejar el doble salto Vamos a ir con la niña No, hasta el doble salto Perra Comprar Voy al foso De las arenas eternas Vale Yaya, yaya, Miquel Puedes llegar ahí A través del puerto hundido Está muy Hundido Pero que muy Muy enterrado En las profundidades De la ciudadela ¿Seguro que quieres ir a ese lugar? Puede que sea la única forma De salvar a Hassan Tu príncipe tiene suerte Yo no lo tengo tan claro En cualquier caso Si has encontrado Más plumas Seguro que te ayudarán Buena suerte, Sargon No me ha dicho nada Vale, pues hay que explorar, ¿eh? Aquí podemos subir Eh, mira Podemos hacer esto Y aquí también Vale, podemos hacer Esas dos cositas Te la como entera Y nadie se entera Vale, hagamos un poquito De backtracking Yo creo que ya podemos hacer Un poquito De backtracking Oh, voy a mejorar la espada Sí, pero no me llega el dinero Son 2.500 Ya la mejoraré No pasa nada No, mentira 2.500 es la poción La espada no puedo mejorarla todavía Vale Vale, eh Por arriba Queda, coño No Perro Perro Sánchez Por aquí Más arriba todavía ¿Cómo puedo subir? Yuhuuu Momento Ah, sí, ahora lo cogí Seguramente Me está gustando mucho este juego O sea, estoy disfrutándolo muchísimo Como para no hacerme el 100% Vale, primero por aquí ¡Ay, Dios mío! ¿Qué coño es eso? Para, por favor Vale, bien ¡Hostia! ¡Otra vez tú! Pero bueno ¿Qué es esa cosa? Me está amargando Ok Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va la vaina esta? No puedo cruzar por ahí, ¿no? Habría que saltar por aquí Ay, por favor Espérate que me olvido de los botones Ok He hecho como dos fotos Vale, o sea Por aquí no puedo, ¿no? Puedo cruzar calculando bien No, es imposible Está lleno de pinchos esto No puedo cruzar Con doble salto Das y salto lo haces Con doble salto Vosotros lo habéis dicho Doble salto No tengo doble salto Vale, descartado, ¿no? Puede ser este aquí Ah, es esa cosa Vale Los pinchos se van con la pared No ¿Eso es verdad? Yo creo que no, ¿eh? Sí Los pinchos se van con la pared Los pinchos se van con la pared Gente, porque se avista en todo el juego Y yo, ¿no? Vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo ¿Os habéis pasado este juego ya? Sale secreta Estoy viejito Porque siempre tenéis que insultarme Porque siempre es una excusa Para meteros conmigo ¡Me cago en Dios! En serio, loco Aquí Puto juego de mierda Tienes un problema con los checkpoints Gracias, Wanted Muchas gracias, coño La única persona que no se mete conmigo Es el único que me tiene un mínimo de respeto ¿Por qué no es? Ardón deseo de luchar ¡Esperd SPECIAL! Bueno, aunque no es más visible Por el Mira Que miedo Pero Coño Bueno Desde ¿Cou Dios? ¿No es bueno ¡Pesa Por arriba, ¿no? No, por arriba no ¿Dónde me morí? En la zona Ay, señor de mi vida Por abajo ¡No! ¡Me va a reventar! Se están estampando todos Dios, hay un montón ¡Joder! ¡Parad! Todo por la profecía Todo era por la profecía En fin Senda del dolor Literal, ¿eh? La putísima senda del dolor La virgen Vale, entiendo que hay que seguir ¿Por dónde? Por aquí Su puta madre Hay enemigos tochísimos En este juego, ¿eh? Estos bichos son uno de ellos Porque ni siquiera puedes hacerle parries Si intentas hacerle un parry De hecho, vamos a dormir aquí Si intentas meterle parry Ahorita y lo comes Vale Vale ¿Qué estoy haciendo, tío? Me he puesto un montón Entender esto Vale Lo entendí al final Ya está Ya puedo quitar esto ¿Qué pasó con el pajarito? Ah, le di por culo al pajarito O sea Qué pereza de bicho Es insufrible Estatua rudimentaria Imagen de Camrosh Toscamente tallada Muestra la siguiente inscripción Para mi hijo recién nacido Ah, ¿ha contrarrelo el ascensor o qué? Segundo ¿Por aquí qué hay? Cositas Carta número 2 Querida madre Ah, mira quién está aquí ¿Qué pasa, amiga? Hola Comprar el mapa Yes Tenemos esto casi completo Lo que es la virgen ¿Cuántas marcas tiene el mapa? Joder ¿Dónde estoy? Aquí ¿Cómo has...? Has avanzado mucho Desde que nos conocimos Qué gran halago Antes de que el rey Darius Abriera los archivos al público Era un lugar muy secreto ¿Lo custodiaba? Mmm... Más o menos Al principio Un rey codicioso Encerró a los magos dentro ¿Cómo lo hizo? Shh Escucha Robó unos pergaminos Que contenían hechizos únicos Los magos no podían permitir Que nadie los tuviera Ni siquiera un rey ¿Sabía leerlos? No El rey era un ignorante Solo los utilizó para atraerlos Luego los encerró en los archivos Los recluyó Y les obligó a que hicieran magia para él Cuando murió Los magos se quedaron como guardianes Qué rico Y el rey Darius se comportó mucho mejor ¿Es cierto todo eso? ¿Quién sabe qué hay de cierto en las leyendas? Vamos, que me ha podido mentir a la cara Ay, Dios mío Vale Por el otro lado hay algo No Ah, no puedo subir ahí Bueno, ya se podrá Me cuesta tanto Entender a estos bichos Sal No entenderles Bloqueas y ya está, ¿no? Ah, bueno, espérate Puedo hacer esto ¿Cómo se dispara al arco? ¿Qué coño me cuenta? Literal O sea Vale, tenemos un camino por aquí Derecha Mira, conectamos con esto Ah, me pides la llave No, cerdo Joder ¿Tú quién eres? Estoy aquí Padre ¿Puedes encontrarme? Espera Es un espíritu Sigue siendo como una piedra Que rebota en el agua Lo sé El mundo no hace más Que cambiar a mi alrededor ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde está tu padre? Estaba a mi lado Oigo su voz Pero Se desvanece ¡Socorro! Está tirando de mí otra vez ¡Ayúdame! Joder, qué mal doblaje Concéntrate Tranquilo No dejes que te controle ¡Ayuda! Recuerda que el poder Está a tu servicio Qué mal doblaje tiene el niño No, el carcelero seguramente sea el boss de la zona Espérate ¿No habrá nada por aquí? Esta es la ciudad naranja Vale, por aquí nada Entonces Carcelero Esto me pide ya ver carcelero ¿Aquí? Las cajas que intento que serán con el doble salto Esto es doble salto también Esto es carcelero O sea, llaves 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 Esto ya está ¿Qué me falta, tío? ¿Hemos terminado aquí? ¿Hemos terminado aquí? Esta zona Y por aquí no podía ¿Por qué no podíamos pasar por aquí? Vale Pues va a ser lo de las profundidades Voy a ver por qué no pude pasar por aquí O por aquí Vamos a averiguarlo No sé si será una zona nueva No sé si será una zona nueva ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, eso no me lo esperaba Y ya pasó por aquí antes, ¿verdad? Esto ya me lo he explorado yo Sí, yo todo esto ya me lo he explorado Me acaba de dejar con el culo roto La tatua esa ¿Lo puedo seguir subiendo? Sí que puedo Aquí está el teleport Ah, esto te conectaba ¿Con qué te conectaba esto? A ver ¿Esto con qué conectaba, tío? Aquí arriba ¡Ah! Aquí es donde te tiraba Aquí es donde te mandaban a la verga, ¿no? El pavo ese Espérate Aquí arriba nos hace falta un salto doble, ¿eh? Voy a guardarlo Aquí peleas con el barran O... Bajajar O... Vaca Ya está cerrado Vale Aquí hay algo Instrucciones de nuestro maestro El príncipe Hassan ha muerto Sargon lo mató Huyó con Anahita Se unió al bando de su mentora No puedo ser mucho sin vosotros Pero juntos podemos restaurar Persia Sargon no debe interferir Hay que detener a Sargon y Anahita Sea como sea Uno de los alabones está arremetado ¿Cómo? A ver Enrient, tú ves cosas raras ¿Te refieres a esa marca blanca? No, eso está en todos lados En el modo pimiento ¿Lo doy? No, la marca blanca es normal Está en todos Está en ciertos puntos de los eslabones ¿Y aquí por qué no podíamos entrar? ¿Qué nos pedía esto? Salto doble Vale A ver, yo entiendo que salto doble Es la mirada que nos falta ahora, eh Vale Vamos a las profundidades, va Por las prisas Por las prisas Allí también en Panamá, Alfredo O sea, el concepto marca blanca No es únicamente español Cereal, marca cereal Café marca café En serio Aquí al menos las marcas tienen un nombre, ¿sabes? Hacendado Deliplus Cosas así, ¿sabes? Las profundidades Catacumbas No, catacumbas No, loco ¿Cómo llegamos a la parte? Aquí era el refugio mejor Vale Vale Y desde el refugio Nos comemos tremenda Ya, ¿no? Vengo a ponerle a poti a la vieja Bienvenido Vale Vale, y desde aquí podemos Bajar por aquí Hacer esto Y hacer esto Y aquí, ¿qué nos hacía falta? Salto doble Ok Como en el carrer full Sí, básicamente, ¿no? Hay marcas que juntan las cosas Que se rompieron Y lo venden sin marca El jabón líquido hace mucho, ¿sí? En serio Juntan las cosas que se han roto ¿De qué año es este juego? De la semana pasada, Santi Salió Salió No, mentira No salió la semana pasada Salió antes de ayer, creo Eh... vale Me tuve que haber puesto el medallón del veneno, gente Un segundo No, a mí no, ahí Baja, coche Tu madre Dios Este sigue siendo el peor enemigo del juego, tío Perdón No, no estoy leyendo ¿Qué decís? Rellenar las cosas en el supermercado En plan, la leche y eso Joder, no es mala idea esa, eh O sea, claro Me imagino que La gestión de todo eso Tendría que ser complicada Y la higiene, quizás Bueno, la higiene Mientras te lo haga alguien especializado Se ha quedado, se ha quedado de la vuelta Mientras te lo haga un profesional Aquí también hay una máquina de esa En el Mercadona, Enrian En el Mercadona hay una máquina de sumos De sumo de naranja Pero no puedes llevar tu botella Sino que te dan ya una botella, ¿sabes? No pasa nada No pasa nada Ah, sí A ver por aquí Colgole lo hace con envases de plástico y vidrio Una coca se... ¿Cómo? En envase de pez normal Cuesta 40 pesos y ese envase cuando lo entregas Cuesta 30 o algo así Eso mola un montón, ¿sabes qué se hace en Alemania? En Alemania se hace algo parecido Y es que tú puedes llevar los envases de... Creo que las botellas, las botellas de plástico No, las de plástico o las de cristal No me acuerdo, puedes llevar envases No me acuerdo cuáles son Y hay máquinas en la entrada de los supers Donde tú metes el envase ¿Vale? Lo metes como si fuese una máquina de reciclaje Y por cada uno te dan creo que 5 o 10 céntimos Que esos 10 céntimos Te los dan como en el ticket, creo Para... O te lo dan monedas O sea, tú le das un botón y te da las monedas O creo que te lo mete como en el ticket Para un descuento, ¿sabes? Es la hostia, tío Me parece la hostia Entonces tú ves a la gente Que llega al super con botellas Y empieza a meterlas en las máquinas Bla, 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 bla Y se sacan 10 pavos 5 pavos Cosas así Mola muchísimo Eso lo vi yo en Alemania Y me quedé loco, tío Dije que guapo, ¿no? Máquinas de reciclaje de plásticos, creo Hostia Me parece una maravilla eso, ¿eh? Incentivas muchísimo el reciclaje Y la gente sacar un dinerillo, ¿sabes? Ups ¿Cuál es el botón del bloqueo? Erlik no muerto Misión actualizada Misión secundaria Amor maternal Hostias Voy demasiado fuerte para este lugar, ¿no? Un espectáculo horrible Otras víctimas de este lugar desolado Estos deben de ser los hijos de la anciana Ah, la misión de la anciana Caché fátil en un juguete Vale He vengado a tus hijos Ahora, haz lo que me prometiste Dime que sabes del pasado El pasado no tiene sentido ¡Ay! Cerda Un segundo Vale Y ya está El pasado no tiene sentido Y te conviertes en un bicho Espíritu indomable Aumenta moderadamente la potencia De todos los ataques cuerpo a cuerpo Cuando tienes poca salud Oh, muy bueno también Pues tío, esas máquinas La de... Yo qué sé Recargar Recargar Rellenar tu botella de leche Tu botella de zumo Reciclar las botellas Todo eso debería estar en... En todos los supers, sí Me parece un servicio tan bueno Creo que esto es... A ver ¡Toma! Vía completa Dios, la vida Cuántas tengo ya Movimiento Gente, porque me habéis pegado Esa canción de mierda Hijos de puta No sé quién la escribió Vamos a ver, Geri No es tan difícil Relájate Movimiento ciudadano Movimiento nada Hijos de la gran puta Ah, mira un teleport Vale Vale, Clox tiene un punto Dice que dar leche suelta Claro, tiene muy poco tiempo de caducidad Tiene muy poco tiempo de caducidad Es verdad Se les puede pasar mucho y perder mucho... Mucho género Es verdad A los supers, ¿no? Se les puede pasar el género muy rápido Vale, vamos a revisar esto de aquí abajo Y por aquí creo que habremos terminado No queda mucho más Un bañito de peste Me gusta Pero no te gires Mamá huevo ¿Cómo hago contigo ahora? Qué bicho más horrendo, ¿no? Da todo el asco ese bicho Aquí fue donde caímos Donde nos recogió Rafiki Y nos queda por ver Esta esquinita aquí abajo Por aquí Vale No voy a botar por aquí Hostia, cuidado con el fantasma este otra vez Vale ¿Qué pasa, Nis? Me paso por aquí para darte las gracias Por tantas horas de entretenimiento Qué lindo Te sigo más que nada en YouTube Que últimamente consumo cero tweets Te lo he dicho Muchas gracias Gracias, Nis Dame un tier 3 ¡Coño! Hay una moneda ahí arriba Ante el misión de pedir Eso también Ya me conocéis Ay, no sé ni cómo he hecho eso Hay dos monedas Espérate que hay dos monedas No No Joder No sé muy bien ahí Donde ir Vale Pillamos esto Y volvemos Y aquí Así Let's fucking go Ok Vale, pero ahora qué hago, tío Me puedo dejar matar, ¿no? ¿Me dejo matar? Sería lo más óptimo, yo creo Para volver rápido ¿Qué tal, Yameru? Todo correcto ¿Tú qué te alegras? Yo también me alegro Matadme, por favor Quiero morir Vale Así volvemos rápido al arbolito Ok, tenemos además el teleport Maravilloso, tío Era lo mejor dejarse matar Vale Las profundidades ya están hechas A ver por aquí Gracias, lindo ¿Por qué no podíamos hacer esto? Ah, mira, igual por aquí Igual por aquí hay algo, eh He venido a iluminarte Como te prometí No, esa muerte no cuenta Pendejos ¿Lo puedo ir por ahí? El juego se llama... Hollow Knight Simpsons El Prince of Persia, el nuevo ¿Lo puedo subir por ahí? No, 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 no No, no, no Hay un tesoro ahí abajo ¿Me explicas? Escúchame, hay un tesoro aquí abajo Mira, hay un tesoro ahí ¿Cómo llegó a él? ¿Cómo llegó a él? Ah, hola Amuleto Ayer Aumenta ligeramente la acumulación de azar Por cada ataque ejecutado con éxito Aquí estaba la niña Ay Pendeja Ok ¿Te dañe algo? Ah, ya Creo que ya lo pillé No puedo subir Me hace falta un salto doble Vale, pues por aquí tampoco es Por lo que veo ¿Qué nos queda, gente? Aquí hace falta un salto doble también Ah, igual puedo romper los sellos ya Claro, igual con las magias que tengo Puedo romper los sellos Vale, vámonos para abajo Venga, el sarcamito Que vaya bien Hey, relájate Necesito el salto Necesito y quiero el salto doble Bueno, es verdad Igual no existe el salto doble Ahí va Ahí va Ahí va Ni siquiera mi luz puede brillar más allá Del lugar donde se origina Adiós, Sargon Vale Entiendo que Boom Vale, otro sello Ya puedo quitar esto Me queda Listo Vámonos, chavales No sé qué es esto Vámonos para abajo La prisión de las arenas Esto va a estar guapo Tiene pinta de ser zona top Ahí va Uf ¿Dónde es que no puedo hacer nada aquí? Vale, por ahí me puedo deslizar Arbolito Arbolito Hay un camino Ah, puedes saltar A través de la arena Correcto, gente Mira ¿A quién se le ha corrido esto? ¿Y esto qué? ¿Es para volver arriba? Ah, para volver arriba Vale Entonces esta arena La puedo navegar también Ah, es que es por aquí Vale Vale, entiendo Espérate Creo que me he dejado un secreto Por aquí abajo ¿Qué cojones de mono? Cilindro de arcilla Está escrito en una lengua antigua Se supone que es el hechizo De un mago Madre lo que pegas No No Me equivoqué de botón Hoy de verdad Me está tilteando Voy a hacer el parry Obligatoriamente Que asquerosa, eh ¿Sale secreto? No Me estás disparando ¿Qué me dispara y por qué? Oye, oye, oye ¿Qué me dispara? Nada, soy el parry god y lo sabes ¿Sale secreto? No No sé si es por aquí O me he dejado algo por aquí Vale, ya lo averiguaremos ¿Qué me ha tirado? Tienes demasiados caminos Este juego, ¿no? Eh, un soldado de estos Madre No Fatal Qué cabrón Ya me cansé Ya me cansé Estos mentiras No sé si al final me maté todo Joder, me ha puesto hasta arriba Insignia de Persepolis Saman siempre me ha preferido escribir y actuar Pero después de que Ardashir reparase en su gran destreza en combate Tomiris le pidió que dejara su inútil pluma Y blandiese su arma para servir a Persia Vale, otro de los soldados de estos Ya está, creo que los encontré Bueno, no sé si todos Veréis que salto doble se consigue aquí en este mapa, eh Es que el salto doble, tío Si Si lo necesitase realmente No habría podido avanzar, ¿sabes? Un momento, ¿qué hay por aquí? Ah Ni hagas Coño Bueno, hay como que se entierran en la arena Eh Colega Es que no entiendo el arma del tipo La trae desde lejos sin haberla lanzado Es como Muertos, cabrón Vale, espera Ya que estoy aquí Vale, por ahí no se puede ¿Y por aquí? Por aquí se podía, ¿no? Ah, solo para esto Ah, buena entrada, ¿por qué? ¡Clu, clu, clu, clu! ¡Clu, clu, clu! Joder, ¿qué es esto, coño? No llego Creo Sí llego, sí llego Vale, aquí hay algo Cabrones Vale, espérate Aquí hay algo también Vamos a intentar pillarlo todo Por aquí Vale Seguro que se pilla desde arriba ¡Correcto! Ah, es lo que juego, tío Arbolito de navidad por aquí Entonces es por aquí Y no por la derecha Es que odio que haya tantos caminos, ¿eh? Así que hay un árbol Y por la derecha no Entonces este es el camino correcto No puedo traer Mamagüevo Albolito No se puede abrir esa puerta Y tenerla abierta Como atajo Vale Tengo camino por la izquierda Camino por abajo Por favor Tantos caminos, tío Soy un hombre mayor Oito Vamos a cambiar de traje ya Coral El más asqueroso de todos Eh... ¿What? Vale, la fotito Vale, hay medio corazón Bueno, un cuarto de corazón Coño, ¿tú de dónde has salido? ¿Pero de dónde tira? ¿De dónde saca el arma? Ajá Mira, hay una pared secreta ¿Dónde podemos conseguir una bomba? No Tengo una No se rompe Necesito una bomba aquí Voy a hacer foto Aquí hay algo Gran colmillo Gran colmillo de azdaja Ten cuidado Necesito cura para el veneno Que permanece en él Vale, aquí hay un camino Jope, con los caminos Con dos caminos Maravilla de juego, tío Aquí hay parece Vale Oye, no sé Cómo romper ese muro, eh Mira, otro muro de estos Ah, cabrón Mira A ver Lo puedo tirar Perfecto Y otro mineral Guau, tengo muchísimos minerales De estos Vale, ¿me das otro? Sí Ah, otro camino Maravilloso Otra copia Ay, Dios mío Me voy a dejar que nadie más me distraiga de mi objetivo Compartimos el mismo objetivo Guau Me ha hecho contra parry Estoy muerto Por favor, para, para Déjame curarme, tío Está fegadísimo Está fegadísimo ¿Qué cojones, tío? Tenías otro ¿Otro qué? ¿Dónde qué, flacón? ¿De qué hablas? ¿Otro qué? Me tienes hasta los huevos Hostia, se ha cedeado Colega ¿Me dejas curarme, por favor? Vale Ah, vale, vale Lo de las bombas Alma de Gilgamesh Canaliza al astra Para aumentar Probablemente la fuerza Y la velocidad Mejora todos los movimientos Para pedir nuevas combinaciones Aumenta la defensa Contratenia cuerpo a cuerpo Ah, de nivel 3 Vale Vale Ok Me ha dado un instinto El pavo este Nice, chaval ¿Dónde era? No, por aquí No, por aquí no A los clones hay que jugarles a Parry Parry, un par de golpes Parry, un par de golpes Y así Por aquí hay algo, ¿no? ¿Vos a subir más? No Vale, camino por aquí El día de Azdaja Ningún mortal había caminado nunca Por las llanuras de Fars Ningún rey ni reina Había reclamado todavía El trono de Persia Y sin embargo Las infinitas hojas Del árbol de Soma Ya brillaban en los días Bendecidos por el sol Cada día Su brillo despertaba El Simur Que había anidado en su follaje Cada día El Simur Sucaba el cielo Y la armonía de su vuelo Protegía todo el continente Pero entonces Llegó el día de Azdaja Pero ¿Por qué pones muerte? Deja de sumar muertes Al marcador, cabrón Mira, el de la luna ¿No llegó ahí? Vale, perdón Que locura de ataque, tío Nadie sumó la anterior ¿Cómo que no? Vale Joder Tiene de todo el pavo este Vale, aquí falta Salto doble Merda Merda Vale Capturita Podemos ir para abajo Hay árbol por abajo, eh Por aquí arriba faltan cosas Por aquí también ¿Quién me tira flechas mágicas? Vale Más camino por aquí Espérate Joder Merda Vale, por aquí Te encontré, ¿no? El día de Azdaja Uf, mucho texto ¡Cállate! ¿Qué pasa, Zeus? ¿Qué pasa, Zeus? Una El viento y los susurros Nos dicen dónde se encuentra El siguiente fragmento lunar Qué pavo, tío Espero que te guste el periódico Sargon Perdón 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 ¿Es Rafiki? Pero la maldición del tiempo Pero la maldición del tiempo Hizo que los fragmentos del pasado Y el futuro Se arremolinaran Como la arena En plena tormenta Lo que tú digas Lo que tú digas Te pongo a hacer unos por... ¡Ey! ¿Qué pasa? Estatua, ¿no? Estatua, ¿no? Vamos a ver Estatua de teleport Arbolito Hablar No enfades al Simorg O te enviará a las arenas Y quedarás enterrado hasta el cuello Supongo que hay que ser muy malo Para que te hagan algo así No hablo con quienes van a ser alimento Me pone muy triste Eh... Camino aquí, espérate Ahora que hay por ahí Cantidad de caminos, eh Te vuelves loco en este juego Vale, por aquí nada ¿Qué coño hay ahí detrás? ¡Ah! Un sello Hay un sello ahí El da jaca ¡Hombre! Eres un personaje del juego, ¿no? Bueno, de este juego no Pero el da jaca pertenece a la saga Era... ¿Qué coño era el da jaca? ¿El dios del tiempo o algo así? Lo que me faltaba, tío Vale, date una vuelta Ah, hay que romper este sello Vale Voy a poner por aquí ¡Ay, qué susto! Va a ser normal el susto que me ha dado ¡Ah! 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 El guardián de la línea del tiempo Eso era Yo es que Ese Prince of Persia nunca lo jugué Bueno, yo no jugué a ningún Prince of Persia realmente Vas a ver, hijo No he jugado a ningún Prince of Persia, tío Este, nada más Aquí hay algo La leyenda del foso Seguiré siendo una leyenda, ¿por qué por mí? Dios, pegan durísimo los enemigos Ninguno, tío No he jugado a ninguno, te lo prometo No he jugado a ningún Prince of Persia Mamacita Vale, a ver un mapa de la zona A ver cuán grande es este lugar Bueno, no es tan grande como el de arriba Está bien No, no sé si es lo que es el de Haka Porque, a ver, no he jugado a ningún Prince of Persia Pero recuerdo más o menos de que iban Recuerdo que te hacías como con el poder de retroceder el tiempo Y eso que no le hacía gracia al de Haka Y te perseguía durante todo el juego Y molaba un montón, ¿no? Las escenas de escapar y demás El plataformeo Y de eso sí lo he visto Porque yo tenía un colega que era super viciado A los Prince of Persia le encantaban Entonces yo iba a su casa y le veía jugar Pero nunca lo jugué yo Vale, necesito otra piedra de esas Gracias Combate ¡Ah, no! Esto es un puzzle Oye, esto es un puzzle Oye, esto es un puzzle No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer No, aquí es donde aparece el cofre Cuando completas el puzzle aparece el cofre ahí Por favor, ¿alguien tiene idea? Es que tampoco el escenario me da pistas Creo O no las estoy viendo ¿Alguien tiene alguna idea De qué hay que hacer aquí? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, Aizen Si yo lo pido Decídmelo, ¿vale? Si no lo pido, no Ah, tengo que traer una estatua Ah, claro Hay como un pedestal aquí Vale, hay como un pedestal en el centro Vale No debería estar tan lejos, ¿no? No debería estar tan, tan, tan lejos Entonces ahí Por ahora exactamente Por ahora nada Hay una roca de esas Lo que salto, tú Buenas, gente Vale, no me cuentes más Oye, eh... Esta parte ¡Coño! Tío, es difícil Tío, es difícil A la primera A la primera A la primera, chaval Vale Un sello roto Ok Tengo que seguir Por aquí, ¿no? Tras hacer todo esto Yo entiendo que por aquí no podré Porque será Al caer por aquí Pum, pum Aquí habrá un boss Posiblemente Aquí hay algo Pa, 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 pa Y subiremos por aquí, ¿no? Y aquí subiremos con el salto doble ¿Veis estas vigas? Esto es salto doble Pum, pum 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 Pum, pum Salto doble Nada, soy muy listo ¿Esto es la senda del dolor o qué? ¿Dónde estoy? Vale Esto huele a senda del dolor, eh ¿Qué haces? Lo que juego ¡Ay, joder! Gracias Vale, pero yo que lo bajo, eh Mierda No te puedo creer ¿Me abres, porfa? Gracias Aquí No Dinerillo pocho Vale, aquí me quedo Lo he hecho perfecto ¿No? Sí Ah Se acorre Alguien que me rompa ahí No Quería coger los cristalitos Por querer coger esa basura Vale Espérate que hay algo más por aquí abajo Aparece, ¿no? Vale, espera Le he dado al dash En lugar ¡Ay! ¡Dios! Vale, me tiene que abrir ahí ¡Uy! ¡El capítulo es solo leveling! ¡Hostia! ¡Hay que verlo, eh! ¡Hay que ver el capítulo es solo leveling, tú! Ni me acordaba de eso Pasadme el lase, porfa ¡Nerda! ¡Nerda! ¿Serio? ¿Por dónde? Pues por aquí Y así ¡Ah! ¡Dios mío! Lo que juego es histórico Vale, gracias, tío Luego hacemos una pausita y lo vemos, ¿vale? A menos que ya lo hayáis visto Si ya lo habéis visto Pues nada De fe Eh... Vale ¿Esto lo hice? No Yo creo que se tiene los títulos bien, sí Diría que ese sí ¿Tú no lo has visto? Suficiente Me vale Si Freddy no lo ha visto Pues lo vemos Eh... Vale, a la derecha Espera un momento He escuchado gritos aquí Venga, Harry, pásalo bien, tío Disfruta Disfruta Eh... Dos caminos ¿Por qué? Hay una moneda arriba Sí señor ¿Y por aquí qué hay? Un momento No puedo... Ay, me haría un salto doble ahí, ¿no? Espérate Igual me hace falta un salto doble ahí ¿O no? Ah, pues no Bueno Lo quitamos Por aquí No, por aquí no Vale Supongo que hay que pillar esto Aquí, en no sé cuánto Pim, 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 pim Rompimos el último sello ¿Qué estoy haciendo? Vale Madre mía, los parries Madre mía, los parries ¿Qué pasa, hypersound? ¿Qué rollo? ¿Por qué tiene el pelo blanco? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué fredo es negro? Disfruta, sin más Es un skin, tío Es un skin, es un skin ¿Qué pasa, Ender? ¿Cómo estás, tío? De hecho Se lo podemos cambiar Si quieres Mira ¿Cuál prefieres? Esa misma, inmortal Vale Vale, tenemos camino hacia arriba Me utiliza ese camino Un momento Arbolito Arbolito primero Arbolito primero, cabrón Porque hay un terremoto Salto doble aquí también Vale Que alguien banea a Ender Por listo Por favor No puedo pasar por ahí Salto doble aquí también Ok Puede ser útil Los puzzles Eso es verdad Muchas gracias No le baneis Es verdad Que me puede resolver Algún puzzle Vale Vale La moneta arriba Ajá Y yo como Como subo Necesito el salto doble ¿O qué? Aquí también necesito el salto doble ¿Te ayudo o no? Pues nada Salto doble también Pero Escúchame Me debes un tier 3 Eso es Ayúdame con un tier 3 Ender Vale He roto todos los He roto los sellos ¿Será que ya puedo bajar? Eran dos sellos nada más Los he roto ya los dos Creo Ah Puede ser que ya los haya roto Y estoy aquí dando vueltas como imbécil Ya puedo Sí Eran solo dos sellos Claro Y de ahí los temblores ¿No? No Por aquí Por aquí Es aquí abajo ¿Es por aquí? Sí Vale Fantástico Entiendo que ya podemos bajar Se viene Se viene de venirse Muchísimo Otro megaboss ¿Otro megaboss? ¿Qué? ¡Azudaja! Dios Es que imagen más chula Ah Esto es lo de la cosa esta del día La daja Mierda ¿Cómo esquivo eso? Ah ¿Se ha fallado? ¿Lo he hecho mal? Sí Me cago Me cago Para Azaja Estas burrotas ¿Cómo? ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo? ¿Pero cómo bloqueo eso? Joder No sé bloquear eso Joder Vaya voz Tío Bye Parre el golpe ¿A cuál de los dos? Porque mete un coletazo Y acto seguido Mete el bocado No me da tiempo Bueno A menos que haga el parre en el aire Me he equivocado de Me he equivocado de habilidad Tío Vale ¿Y esto cómo lo esquivo? Es que te juego No sé esquivar ninguno de los ataques del boss No sé esquivar ninguno de los ataques del boss ¿Cómo esquivo esto? No entiendo Jajaja Ahí está ¡Sabe puta! Está enfadado Si la mato igual La mato igual No os rayéis Mierda No sé esquivar esto Y me mata Y me mata tío Buah Pero es que no sé esquivar la mitad de los ataques Ok Esto no sé esquivar No tengo ni idea Buah Mierda ¿Me tengo la poti? Este ataque no sé esquivarlo Hombre, seguramente con el clon esquivas algo Este ya aprendí a esquivarlo, este es fácil No sé esquivar ese nido Hermano, déjame caer al suelo y curarme ¿Cómo coño se esquivan los orbes esos? Ni puta idea, hermano Ese ataque no tengo ni idea, eh Y este cuando lo hace de cristal tampoco sé esquivarlo No sé esquivar esto Que va, no sé esquivar eso Mierda Una que desaparece los cristales ¿Tú crees que funcione con eso? Joder Estos no Eso ya te digo yo que no No puedo Vale No sé esquivar eso, eh ¿Qué cojones? Que no, Ender Que lo he intentado, tío Yo también lo pensé Y de seguros caen antes y otros después Intento esperar un poco Que va Ah Dejando la sombra al principio Claro Vale Mierda Puede ser con la sombra Y este me imagino que igual, ¿no? Buah, me ha reventado y no me ha dado tiempo Que locura de vos Vale No, no Parry no se le puede hacer eso Vale Vale, ¿y esto? Me da Con el ar No Me lo como igual Madre de Jesús Oye, me está cabreando este boss Vamos Mal No 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 Dos Yada No me mates, porfa Muerte ya, tío No tengo ni puta idea de cómo se esquiva Los ataques, eh, ni puta idea, pero bueno Se ha muerto Ah, que es buena y todo Parece que no eres tú Y a la vez Sí lo eres Todo lleva al mismo final ¿Qué quieres decir? Ambos de sangre real Uno pierde la corona Otro devora a un dios Vengo a salvar a un príncipe Si en serio, te lo enseñaré Cuatro fechas celestiales regaló de Azdaja O no Úsalo para activar las constelaciones Busca y encuentra a los cuatro guardianes celestiales Oblíjales a concederte un momento En todo el tiempo y el espacio Elige bien Pequeño mío Sadebis, el guardián del sur Es el que se encuentra más cerca Es el que se encuentra más cerca ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué lejos! Con el clon en la pared A ver Joder, pero pásame Pásame un momento exacto Fredo A ver Eso es una fumada Eso es una fumada Tener que esquivar así el ataque Me parece una fumada Mal hecho Está mal programado Y el alma más oscura Dark Souls Ah, le hizo daño ¿En serio? Que se come daño igual Me parece una fumada Esquivarlo así, ¿eh? Dark Souls Ya Igual hay algo por aquí No hay nada Ya está Invoca a los cuatro guardianes Ya lo hemos hecho, ¿no? A ver Sí, ya está Nada, que están mal programados Los ataques de ese boss Ya está, puta ¿Había una pluma ahí? Un amamiento de sangre Como mucho Un momento cambiado para siempre Una pluma del Seamorg El fin El fin está El fin está por Dicha El ex Caño Salto doble Se viene, ¿no? Como esto no sea el salto doble Me saco la chorra en directo Con el molinillo Me banean Me han puesto una cola Ah, no, es una cola Es Ah, las gravitatorias Permite que Sargon salte en el aire ¡Uh! También se puede usar para detener una caída Antes de llegar al suelo Oh, qué guapo Salto doble Mitiquísimo ¡Ay! ¡Oh! Ahora sí Ahora sí somos el príncipe de Persia ¿Otra vez tú? Tenías razón Eisdaha me mostró una forma de salvar a Hassan Sus maldades no tienen límite Y una de ellas Es imperdonable Una historia que ni siquiera quiero recordar Ah De entre los dos Pensaba que tú eras el tonto Pero Me equivocaba Ambas cosas puedes ver Me has ayudado mucho Llámame Alkaara Gracias Alkaara Te dije que me llamo Alkaara ¿No me oíste la primera vez? Cállate, caña Me cago un poco mal, ¿eh? El Rafiki este Eh, ¿qué hay aquí? Objeto encontrado en la guarida de Eizdaha Cúmulo de joyas y objetos valiosos Piensa Eizdaha en sus víctimas o sus recuerdos Qué rico el salto doble Mamá Vale, quería ver si había algo por abajo Va a haber cositas por aquí ocultas, ¿a que sí? No ¿Se encontrará fragmentos de máscara? ¿Qué máscara? Fragmentos de una máscara Que quiero explorarlo todo No sé si habrá un secreto por aquí ¿Estamos cayendo? ¿Habrá secretos por aquí, tío? Buah, me da como toque no investigarlo, ¿sabes? ¿Ves? Hay zonas ocultas aquí A ver ¿Si hago así? ¿Y por el otro lado? Bueno, yo creo que eso explorará solo Igual cuando Ah, mira, se explorará todo Vale Claro, en cuanto completas la zona Si no hay ningún secreto Se explora ¿Sabes? ¡Bum! Vale, habemos teleport Pero antes hay que terminar de explorar esto Solo queda esto ¡Qué guay! Bueno, y aquí Y aquí Vale Voy a terminar esta zona ¡Uy, Dios mío! ¡Con tu puta madre, coño! Tío Tío, pesado Ya tengo todas las habilidades de exploración Ya podemos hacer un backtracking De puta madre Vale, a ver cómo lo hacemos No llego Espérate, ¿cómo coño hago esto? Con el clon Gracias por recordarme siempre el clon Me olvido constantemente de que existe el clon Te prometo que olvido constantemente esa habilidad ¡Búbido! Espérate, espérate, espérate ¡Lapicious ¡Dios mío! Vamos a ver. ¿Qué pasa, Ray? Ahí, por favor, Jerez. ¿Qué juego, tío? ¿Cómo lo hice antes? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chungo esto, eh! No, reíros, pero joder. Vale. ¡Ay, señor de mi puta madre! No sé qué hacer ahí, tío. Vale, esta parte está controlada, pero ¿esta? Así. Ya, pero por aquí hay algo, sí. Ahí hay algo seguro. ¿Cómo hago eso? Así. Ahí está. Cristalitos de mierda. Mételos por el orto. Ya está, facilito. Nada, ni clonito. No. Ahí vamos. Ahí vamos Vete, que tal juego un 10, ¿no? Vale Que vosotros os reís, pero no es nada fácil Espérate, que ese temblor huele a vos 10 de 10, 10 de 100, gracias Ah, 10 de 100, hijos de la gran puta ¿Qué cojones es esto? A la primera Coño Por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, dejadme jugar ¡Qué duro! Porta boleto Fácil Vale, completado Nos queda esto aquí arriba Y luego Esto Y esto Y habremos terminado completamente la zona No hay nada de ahí Nooo, que mal lo hice Desde el puto principio Me estás tocando la polla Ok Ok Eso es para bajar, ¿no? ¡Uh! Venga, cachito de mapa y algo Sí Por normas generales así, ¿no? ¡Uh! ¡Qué reflejos! Vale, eso lo he terminado también Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Me queda Vale, me queda este de aquí Y este de allí Buah, qué pateo Tengo que pegar Tío, creo que no estaría mejor Si hubiese Teleport Entre árboles Me gustaría más Ojalá lo haya más adelante, tío Teleport entre árboles Sería infinitamente mejor La exploración Madre, qué hostia Madre de Jesucristo Y lo que te pegan los enemigos Te matan de tres básicos Arbolito Qué gustazo el salto doble Sobrecargado por los amuletos ¿Qué va? ¿Despacio suficiente? No, no Si puedo ponerme dos más Incluso Voy a poner ese No, me pegan más Porque estoy jugando en héroes Que es como Supongo que difícil Ay, que te dé por el culo Hermanos Sois más Tramposos Vale, ¿qué es esa vaina? Vale, fotillo Vale, pues me queda Esta vaina Y Nos va Como me voy Vale, puedo subir ¿No? Mashi, mashi Buah, ahora con el salto doble Ya podemos explorar Todo Todo, todo Absolutamente todo Arriba Por favor No seáis tramposos Me muero Vale Por aquí, ¿no? No ¿Qué acabo de hacer? Ja, 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 ja Me quiero morir Perdón, ¿eh? Disculpenme ¿Tengo que hacer Lo del tirón Todo? Guat, ¿te imaginas Que hay que hacerse Toda la zona entera? Sin fallar Joder ¿En serio? ¿Te mueres mucho en este Metro Ibenia? Bastante Muchísimo Es jodido De cojones Leí esta mañana A Power Bazinga Diciendo No La dificultad Es muy fácil Hermano ¿En serio He jugado al mismo juego Que yo? El tío en Twitter No, el juego es muy fácil ¿Qué dices, coño? Ya tengo mucho cariño Por Power Bazinga Pero ese No voy a Mierda Mierda Perro No, ¿qué acabo de hacer? Ay, Dios mío ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no me dejas? Oye, esto sí que es el Path of Pain ¡Cago en Dios! Esto sí que es el Path of Pain ¿Eh? Vale Silencio Callarse Callarse Ya está ¿Fallarse? Fácil, ¿no? Vale Ya está Solo me falta esto de aquí Foso de las hermanas eternas Me faltan dos diamantes ¿Qué son los diamantes esos? Grande ¿Quién ha sido? Rudolf Bienvenido, amigo Grande, Rudolfito Tesoros Me faltan dos tesoros A ver Aquí tiene que haber uno Evidentemente Aquí ¿Y el otro? El otro en tu puto orto Por favor ¿Alguien me puede confirmar Y hacerme Inmensamente feliz? Si más adelante Desbloqueamos Un viaje entre árboles Un viaje 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 Vale, hay que subir Un momento Ah, no Vale Y aquí ya podemos hacer también un montón de cosas O sea, que hay un tesoro y no sé dónde coño está esto Los pesos entre las estatuas, nada Me cago en su putisima madre De juego de mierda Mira, aquí también hay una cosa Aquí arriba A la playa, aquí Vale, aquí Exactamente, Amador Vale, aquí arriba hay algo Aquí también Aquí Vale, ¿qué hago? Hago esto para arriba Luego bajo por aquí Sí Es que se hace bastante duro la exploración, eh Es muy satisfactorio el movimiento y tal Pero los mapas son muy grandes Como para solo hacer teleport Entre las estatuas ¿Queréis el solo leveling ahora? Espérate, déjame hacer esta zona Hagamos esta zona primero Hagamos esta zona primero Y vamos al Al solo leveling Vale Vale ¿Qué es lo que pasa? Profecía Solo leveling Espérate un momento, coño Qué prisa hay, joder Hay que ir para acá Pillar esto Esto Y la playa, ya estaría Solo eso, coño Solo hago yo en dos minutos Con el salto doble En cinco minutos Así ni quitado Vale, recto Por aquí Para abajo Esto no voy a llevar nada, loco Es una profecía Ah, no Mira Un cuarto de corazóncito Maravilloso Ahora, hacemos esto aquí arriba La playa Y ya está, loco Tanto solo leveling Tanto solo leveling, coño Vamos a subir Vale No tengo bomba, tío Vale Necesito una bomba Tírame una ¿Esto contará? ¿Esa bomba contará? Dime que sí Por favor Igual me hace falta Es la tocha, ¿no? La bomba tocha Que tiran estos mierdas Míramela Esa era la bomba, tío Y la desperdicien Vale Vale No cuenta Y entonces ¿Y el barril? Mierda Me lo han roto Pues donde hay bomba Para romper eso Ah, la mina La mina Tiene que ser la mina Bien ¡Ay! 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 ¿No hay nada aquí? ¿What? Esa es más rara Coño, la mina, tío Vale, ¿cómo? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Eh, te he atrapado! ¡Gente! ¡Me he quedado atrapado! ¡Ah, vale! ¡Ahora! ¡Ahora! Por favor Otro material de estos Me la llevo por si acaso Bueno, me pegan unas hostias curiosas ¿Por qué hay algo? No Medalloncito Talismán de trueno Renuncia ligeramente la visión del efecto de conmoción Que prioriza... Vamos a ver He tirado a su ahí, no sé por qué Vale, ya estaría esta zona Solo me queda la playa Y las X Uy, esto aquí abajo Que no sé cómo se hace tampoco Toma ¡Oh, no sé! ¡Oh, no sé! Tío, ¿y eso allá abajo cómo se hará? ¿Y esto cómo se romperá? Os llevo, ¿vale? Y me decís ¿Y esto cómo se rompe, gente? ¿Alguien me puede decir cómo se rompe esto? Igual con un barrilito, a ver Con una mira tampoco, ¿no? No sé cómo se rompe esto, ni idea Estoy prácticamente muerto Vale, la playa ¡Eh! Pero mira, si está el pavo allí Madre mía, hace 20 horas que vine aquí Mar en bravecina Ah, que es una zona nueva Tócame el cimbrel Es una zona completamente nueva Ok Claro, para poder llegar aquí A esta constelación, ¿no? Invoca a Tasheter, guardián del este Mar en bravecido Vale, pues hacemos una pausita aquí Vemos solo leveling, os apetece Ya lo vemos mañana ¿Por qué hay algo? No Oye, está guapísimo este mapa, ¿no? Con todo congelado en el tiempo ¡Coño! ¿Qué es eso? Ah, qué débil es Señor Canción Y señora José A ver, ¿puedes volar más lejos? Por favor No sería un genio, ¿no? Vale Está muy guapa esta zona Muy, muy guapa Muy chula, tío Qué pesadita es Oye, oye ¿Me estoy muriendo? Tenía una especie de tiempo Tenía una especie de tiempo Es muy jodido pagarle a estos tíos Pero que ni se puede Vamos Vale, hay un montón de caminos Arbolito Ya están en amigos Fifu, no seas rata, cabrón ¿En un barco? Los piratas talan cualquier árbol Para reparar sus embarcaciones Les da igual si son guac guac o no Con el chakra también, es verdad Si cortas un guac guac Volverá a crecer ¿Lo sabías? Ahora me escondí bajo la cubierta Para no luchar Cagón Y aquí estoy Supongo que ahora también sabes eso Para que eres un cagón Para arriba, para abajo Izquierda, derecha Ah, bueno Por aquí no puedo, ¿no? Buah, qué chula de zona, tío Artísticamente es una pasada Coño Esos enemigos son muy débiles Igual debería cambiar De esa habilidad ya 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 Fácil, ¿no? No, no lo hemos hecho, Vador Vemos a los leveling mañana mejor El peine de una princesa Peine con joyas engastadas Que muestra el escudo de armas Del palacio real Como el rey Darius no tenía hijas El misterio sobre quién era su propietaria Perdurará Para siempre Vale Eh Tenemos este camino Y este de aquí arriba Dios Esta zona es enorme Cabrón Eh Voy a hacer primero esta zona El peine El peine El peine El peine Ah, que no puedo tocar nada Joder, no puedo tocar nada Creo que tampoco puedo tocar Ay, mi madre Es que no sé qué plataforma es cual Ah, puedo subirme en ellas Siempre y cuando no hagan El destello rojo Vale 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 Hay un recuerdo ahí ¿Estás jodiendo? ¿Estás jodiendo? No llego ahí ¿Cómo llego ahí, tío? ¿Cómo llego ahí? Ay, señor de mi vida Vale Vale, es por la derecha No, por la derecha Sí, por la derecha Sí Espérate un momento Ahí está El triple salto Ya sería el colmo Eso, eh Un triple salto No me jodas Vale Supongo que para allá arriba Ya no hay nada, ¿no? Vale Perfecto Ya está Ahí va Vale Vale, solo yo en camino Oye, será posible Pues va Que lo de los cuatro reyes Bueno, cuatro reyes Los cuatro celestiales Esto O sea, ya como la recta final O sea, los cuatro celestiales Y ya por final ¿Sabes? Porque la verdad que me extraña Que el juego siga siendo tan largo O sea, que haya más después de esto Me extrañaría mucho, eh Vale 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 Explorado Pero se ha quedado aquí una manchita Sí, la verdad que este juego Que venga de Ubisoft es sorprendente O sea, yo este juego lo puedo esperar De alguna empresa indie con apoyo triple A Pero no del propio Ubisoft Es una locura el buen juego que ha sacado Quita coño, pesada Aquí hay un camino y abajo había otro ¿Hay algo por ahí? Hay algo allí, la madre que me parió Gemitas, en serio Pues sí, había gemillos Un juego bueno en cada 20 años Toda la verdad, tío Eh, la niña Hola Dame el mapa Déjame horrorizarme con el tamaño de este mapa, por favor Ah, bueno, no es pa' tanto No es pa' tanto, es línea recta Estamos bien No es pa' tanto Un mar congelado en el tiempo Incluso teniéndolo delante No me lo puedo creer ¿Percibes esa fuerza extraña? No Puedes sentir el momento exacto en el que el tiempo se deduvo Vale Pues yo creo que estamos en recta final, tío Son las cuatro constelaciones estas Y por final Estoy convencido de eso Ole ¿Hay algo más? ¿Solo había eso? No había nada más ¿Verdad? Cristalitos de mierda Que no quiere nadie Vale Quería explorar eso Quería explorar eso Ah 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 Oh Que guapo Eh 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 Si no podía moverme Imbesiles No hombre no Tú no Jodete Vale 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 No había nada más Perfecto Eh Allí arriba hay algo ¿Cómo se llega ahí? Vale No puedo Es desde atrás ¿No? ¿No? What? Cofrecito Cofrecito Acabo de congelar el mar En el... Es verdad Oye porque he roto como el tumor ese Que mantenía el mar congelado O sea Los tumores esos del tiempo raros Joder Vaya hostia me ha metido Déjame tú Anda Vale Se me ha explorado Dios Odio estos tíos Oh Son muy jodidos Tío Mierda Vale Muerto Cofrecito ahí ¿No? Otro de estos Son doce zonas Pues no me queda mucho Entonces Un directito más Esto en el próximo directo Está terminado Yo tengo aquí unos parries Por favor Cuanta peña Por Dios Hermanos ¿Esto es una broma o qué? ¿Cuántos enemigos hay ahí? Por Dios Vale Vale Y me lo marco Joder Vale ¿Cómo puedo hacer esto? Así Igual hay algo por aquí ¿No? Un cristalito Métetelo por el orto Vale 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 Mira Esta es la última zona Ya Te perdiste algo Mala suerte Algo brillaba Me jodas Bruno Bruno No me jodas Bruno No me jodas Bruno Aquí no brilla Aquí no brilla nada Aquí tampoco brilla nada Bruno Ah sí De verdad Tenía razón Carta del rey Darius Al capitán Iris Calóxidos Baneadle igualmente Por favor Baneadle igualmente Buah Se viene voz No Esto es otra voz No está mal chaval Has conseguido llegar hasta aquí Se enfrentan dos inmortales Y no hay nadie para verlo Acabemos con esto Que grande Señor de la tormenta Desafío a Sargon El traidor Como molan tío Las presentaciones de los bosses Tú también vas a tener Muéstrame el verdadero espíritu Del Razabar Tú también vas a tener ataques Que ya se pueden dollear Joder de puta Adelante traidor Estoy en traidor Tú muertos Adelante traidor ¿Cómo activo? No El ataque de nivel 3 ¿Cómo se activa, loco? No tengo ni idea Me he sacado el cloro ¿Cómo te acabo de dodgear? Voy a humillar La madre que te parió Dios bendito Bueno, ¿y la que la acabo de hacer ahora? Me tomo una potilla Delante de ti ¡Uuuu! ¡Qué doyadita! Por el culito ¡Qué doyadita! ¡Adelante traidor! ¡Chécate esta! ¡Qué fácil, ¿no? Yo creo que vengo muy fuerte He ahogado al bajamut Del mar Caspio Cruzado el infernal puente Sinbad por una Apuesta He aplastado a Hércules Y nadie ha escrito canciones Pero tú Tú me has ofrecido La más gloriosa De las luchas ¿Mataste a Hassan? Tú ¿Qué crees? No luches contra la corriente Aprende a navegar En la tormenta, chico Efe, tío Vos preferís hasta el momento Te echaré de menos, hermano Eh... Kitty va o algo así La... La Kindred El perro que hicimos al principio Ese es de nivel, ¿qué? De nivel 3 ¿Pero cómo se usa el de nivel 3? Ah, es que tengo que ponérmelo Claro Tengo que ponérmelo, claro Claro Yo, yo Yo estoy rayado Yo, pero ¿cómo cojones uso el...? ¿Cómo utilizo el poder de nivel 3? Que no, no, no lo tenía equipado Me flipa esto, eh El buey O la vaca, no sé ¿Tengo que volver caminando? Sí, ¿no? Vale Seguimos un poquito más Estoy por hacer un poquito de backtracking, eh Antes de continuar Porque esta zona 3 de 5 Ah, me faltan 2 tesoros Y una moneda de jerges ¿Me quieres explicar dónde? Me falta una moneda Un jerges Y dos tesoros ¿Dónde están? Me suda la polla Cajiba ¿Tienes algo nuevo? Espadas de nivel 4 No las puedo mejorar todavía Y no me puedo mejorar Nada de lo mío No Los talismanes solo suben Hasta nivel 2, parece Igual subirme las flechas No sería mala idea, eh Que las flechas No las spameo Porque no hacen daño Ya está Ya no voy a hacer más aquí Voy a comprarme esto No hay nada que vender Ah, claro Tienen las mejoras De estos trinques que he comprado ¿No? Vale Le podría comprar una pista A la niña A ver Los guardianes se están despertando Tistar está al este Puedes verlo desde el final del mar embravecido Ya lo, ya Se puede ver desde la parte alta de la ciudadela La parte que lleva 30 años sumida en la oscuridad Si reactivas el astrolabio Podrás acceder a ella Y Jaftoran Y Jaftoran También se puede ver desde la parte alta de la ciudadela Pero en el lado diurno En la cima Son unos jardines frondosos Pero un poco peligrosos Si consigues pasar Lo verás Para ser tan pequeña ¿Sabes? Si Si vuelvo atrás en el tiempo No te preocupes por mí Haz lo que tengas que hacer He conocido a bastantes árgones ¿Y también los has ayudado? A algunos No Los poderes del Simorg Se les habían subido a la cabeza Vale Aún quedan varios bosses Ya, a ver Bienvenido Entiendo Entiendo que sí Quiero decir Me falta activar dos constelaciones Que seguramente mínimo serán dos bosses Voz final Algunos bosses antes del voz final Lo típico ¿Qué más cosillas todavía por hacer? Por ejemplo Aquí me falta ¿Qué es esto, coño? ¿Por qué tengo esto aquí? Mira, las profundidades Tres tesoros Y dos jerjes Y una nota Pero las profecías Ya las tengo todas Aquí faltan un montón De tesoros todavía En el cárcel En los archivos ¿Cómo matamos al cárceler? ¿Dónde está coño? Ah, puede estar aquí arriba Claro, mira El mapa es una locura De hecho, habría que subir Por aquí O por aquí Ahora con el salto doble Y también nos queda Toda esta zona Ah, y todo esto también Su putísima Concha madre Claro, hay que subir Por aquí Y por aquí Ah, mira Y aquí Espérate Es más grande Que el de Hollow Knight Sí, bastante más Uy, Sofa Haciendo juegos largos Y buenos Porque ya no es solo Un juego largo Es un juego largo Y bueno Dejadme, coño Un momento Vale Esto lo podemos quitar Esto lo podemos quitar Y podemos ir por aquí ¿Qué? Vale, esto lo podemos quitar también ¿Qué estoy haciendo? Aquí Esto es una zona nueva Bueno, zona nueva realmente no es, ¿verdad? Mira, conecta con esto Y luego podemos seguir subiendo por aquí Supongo que esa de allá arriba sí que es la zona nueva No me he cambiado la magia Oye ¿Qué es el...? Ah, vale Así ya le he combatido una vez Gordo Lo que tanquea el gordo, ¿eh? Ya está Me hallo Talismán helado Rehusir ligeramente la duración del efecto congelamiento Vale, hay un camino por ahí Pero hay cosillas por aquí abajo también, ¿no? Ups Ah, vale No hay nada Bueno, espérate A menos que sí que haya No, no hay nada Árbol de soma Eh, una cosita aquí La coronación de un rey divino Buah, un perezo de leer esas cosas, tío Vale, nada Por aquí Por aquí ya Aquí hay algo Vale ¿Cómo he subido antes? Ah Ok, pues por aquí Ya está Quita la verga No hay nada Por aquí Vale, aquí hay un camino Espérate Espérate que me deje algo Ah ¿Qué estoy haciendo? Ahí está Ahí está Joder, pero bueno Otro paso de pain Tío ¿Qué fetiche tiene Ubisoft Con estas mierdas? Eh Que me equivoqué ahí Vale Vale, lo entendí Uh, Dios mío Lo que es tu héroe Tengo 33 años Espérate Espérate, me debería cambiar las magias Un segundo Son una basura ya las que tengo Voy a ponerme Esta que hace Oh, qué guapa ¿Qué guapa tú? Dios Vale Y de nivel 1 No, de nivel 1 nada Espérate No ¿Qué zona es esta? Ciudad alta Este Ah, con el Hostia, falta todo esto Por explorar Aquí me está apuntando ¿Por qué me están apuntando? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese espejo, tío? Ok, perdón Colega Esto es una ¿Qué es esta fumada, coño? Joder Ay, señor No, si al final me matan, eh ¿Qué es esta coño? ¿Qué es esta puta mierda? De zona Coño ¿Qué puta mierda de zona, chaval? Espérate ¿Les puedo hacer par de sus flechas? Vale Por favor, parad, tío Esto es insufrible Qué puto horror Parad, 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 parad Parad, 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 parad Esto es una locura Os habéis calentado con esto, eh No puedo, tío Vale Lo menos Joder Qué calentada de zona Más fea Vale ¿Y qué es esta cosa aquí arriba? ¿Cómo lo recojo? Hay que ponerlo aquí, parece Pero ¿Qué pasa, Raya? ¿Cómo estás? Bueno, en cuanto te levantes Te he matado Vale Con el poder de la lanza Que lanza Ya me estás haciendo spoiler Mala Ah, mira donde hemos conectado Pero eso ¿Cómo lo abro? No tengo ni idea Lo de recoger objetos ¿Qué? Ya sé lo que quieres decir Coño, es que te explica fatal Han vuelto a repaupear No te puedo creer Me, me matan Pues tenías toda la puta razón Era con eso Coño de la puta Este va a ser un mímico también, ¿verdad? Ah, no Ay, explotaban, es verdad Una vida entera Tengo nueve corazones 10 corazones Pues también tengo el tuyo Eh, buen Buen piropaso, tío Marcadita de piropaso Baja para llegar al elevador Vale, hay que subir Orot Orot ¿Por qué ha dicho eso? Sí, el plataformero del juego Es una maravilla Estoy de acuerdo Es que se siente tan bien Vale, por ahí no Ay, puta casa Me muero, ¿eh? Los enemigos a distancia Son unos tocahuevos Oye, bástalo Oye, bástalo Arbolito de navidad Vale Espérate por si hay algo por ahí Justo lo que estaba esperando Me quita Me quita el poder ese A ver Vale Bien Nueva ubicación descubierta Ciudad alta Este Ah, mira No vi lo que había aquí Ni aquí Voy a ir a verlo Y luego me dejo matar Y vuelvo rápido para acá Viaje rápido Dejándome matar Claro, ¿sabes? ¿Eh? ¿Dónde es? Vale Por aquí Ajá Tienes mucho delay En tu ataque Hijo de puta Hola, Romy Bella, preciosa reina Uy, vaya ¿Ese ataque? Me voy a hacer la misma Con el delay Bresalete dorado Dos tórtalas Entrelazadas ¿Tórtolas? ¿Tórtalas? ¿Qué he dicho? ¿Tórtolas? Una representación del amor Del rey Darius Por la reina Asadí Dije tórtala, ¿no? Vale, ¿y esto aquí ¿Cómo lo abrimos? ¿Y esto cómo se abrirá, tío? No veo nada No veo ninguna forma De llegar ahí No sé cómo se llega ahí No tengo ni putísima idea Ayer mi novio aprendió A ser mochi casero ¿No sabes lo bueno Que se quedó? ¿Qué es el mochi? Vale, matadme, por favor Quiero volver arriba Es una golosina japonesa Un gran de tu novia, entonces, ¿no? No sé lo que es, pero Si está bueno Qué puta madre, ¿no? ¿Qué ha pasado? Lo que juego Lo que juego Ok Vale Vale, entiendo que tengo que saltar aquí ¿Alguien se puede? ¿Algún camino por aquí? Ah Mochi, mochi La ciudadana del conocimiento Bueno, ahí se va a quedar Puede ser más texto, joder Lo movía antes de tiempo Rellenos de porotos dulces No sé qué es poroto tampoco, tío Joder, macho No sé nada, joder Espérate, que hay algo por aquí Ay, ¿por qué lo quito antes de tiempo? ¿Por qué lo quito antes de tiempo? Un jerje Mira Una cosa de estas Vale, le hago foto, ¿vale? Ah, mira ¿Y esto cómo se activa? Ah, con las constelaciones Tenemos activados ya Ah, frijoles Uy, frijoles 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 en un dulce Qué horror, ¿no? Otra de estas Aquí Aquí nos va Espérate, me falta este poder Tiene pinta, ¿no? Vale, nos falta ese poder De las cosas esas Que no sé qué será Aquí hay otro Aquí hay otro Ahí no puedo hacer nada Vale Vale Pues hasta aquí llegamos No puedo avanzar Tengo que saber romper esto Oh, qué putada, tío No Pues hasta aquí llegamos Coño, qué putada, tío Pues por aquí no es Mashi-mashi Ah, por aquí A ver Ah Epa Ahí hay algo No No, vale Son aquí también Ah, no Esta puerta estaba cerrada Al que no es de esto Los odio, tío Con todas mis fuerzas La grandeza del rey Darius Mashi-mashi Ok, es por ahí Eh, un recuerdo ahí Tío, es que son francotiradores, eh Me cago en Dios Es durísimo Nada, tiene que meter un nerf A estas mierdas, eh Coño ¿Sabes a lo que me recuerdan? A los de The Last Eh, The Last No, ¿cómo se llama aquel juego, tío? El Lord of the Fallen La madre que los parió ¿Os acordáis De los francotiradores De ese juego? La virgen Que nos fallaban Una putísima flecha, tío Encima te dejan quemadura Oye, ¿hasta cuándo va a subir esto? Hay un arbolito Vale Es que esos textos son un coñazo Sola Esperando Tantos ruidos extraños Conocí al rey anterior A Darius ¿Cómo era? Muy distinto a Darius Le gustaba la guerra Tengo entendido que el rey Darius Era un gran estratega Sí Pero no disfrutaba De la guerra Los tratados Son más poderosos Que las lanzas Lo que tú digas Vale, ahí se podía entrar también Supongo que puedo seguir subiendo Guay, soteada Vale Vale, un segundito Otra medallita de estas No uso ninguna La sentilación del ataque Con una onda de energía Que causa un poco de daño No es malo esto Por favor Unerfeo A los francotiradores Bueno, por aquí no se puede entrar Bueno, por aquí no se puede entrar No voy a poner aquí No voy a poner aquí una profecía Ahí, ¿cómo se accede ahí? Buah, ¿cómo accedo aquí, tío? ¿Cómo accedo aquí, tío? Joder, no paran de disparar Vale, igual ha ido otra palanca Ha activado una Ha activado una Ah, mira Ya Ahora sí No, por aquí no era Ahora sí Bien Vale, tío Por aquí no se puede entrar No, por ahí sí se puede Por aquí no No hemos muerto nada Flaco, no hemos muerto Desde que te has ido De todas formas yo Descansaré dentro De muy poquito, ¿eh? Yo dentro de nada Chapamos Por aquí no se puede ir Por aquí Vale, me falta como una magia aquí Hay que ir por esa puerta Ahí Coño, me lo lias Y convertimos en inmortal Baram pensó que tenías futuro Te volviste en nuestra contra Baram está abriendo una brecha entre nosotros De algún modo Le hiciste un favor a Persia ¿Qué intentas decir? Hambre Sequía Malestar en tres atrapías La pérdida de soldados persas El linaje de la reina Tomiris No es digno de gobernar El pueblo merece algo mejor El pueblo merece a alguien como Baram El león blanco Es el único que puede restaurar El orgullo de Persia Recupera la razón La dignidad Y el propósito Sargon Espera Menolias ¿Cuánto llevamos? A cinco horas y pico Esto Vale Más pinchos Oye Ubisoft Tiene un fetiche con los pinchos No tiene ni sentido ya La virgen No te puedo creer Eso ha sido raro Bof Bof ¿Qué estoy haciendo? Vale Supongo que es Así Sé lo que hay que hacer ¿Vale? ¿Vale? Me he hecho la secreta aquí ¿No? ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Ah, mira! Había que hacer esa zona de abajo Igualmente Para poder cruzar aquí ¿Ven aquí? Vale, creo que voy a descansar En el siguiente arbolito que encontremos Chicos, y cuando digo descansar Digo por hoy está bien Y mañana Yo creo que mañana me podré terminar el juego, ¿no? Ah, no, mañana no puedo Mañana tengo que hacer directo en el otro canal Del Brotato Pues el lunes Lunes podemos terminarlo Por ahí no puedo pasar ¿Por qué no puedo pasar por ahí? ¿Me falta algún... ¿Me falta un triple salto? Escúchame, ¿me falta un triple salto aquí o qué? Me falta un triple salto Ah, no, mentira Espérate El triple salto Por la cara El triple salto El triple salto Voy, ¿aquí cómo accedes? Bueno, aquí sí que falta algo, ¿eh? Ah, por aquí hay un interrogante Un jetpack Un jetpack Es bonita esa zona, ¿eh? Muy brillante Vale Vale, donde hay un arbolito Chupaos esta Dios Dios ¿Es una especie de... Tanta violencia Contra esos enemigos, sí Vale Ah, mira por donde conecta esto Está muy bien interconectado El mundo, ¿verdad? El juego este Está bastante bien interconectado Todo su mundo Tío, solo sus mapas Y zonas Archivos sagrados ¿Para secretas? No Uy Esto entiendo que es para ¿Algún tipo de sala secreta? Aquí, sala secreta Me lo imaginaba La leyenda de la serpiente El pájaro y las arenas Seguramente son buenas historias Pero te juro que No puedo con mi vida Como para ponerme a leer eso, ¿eh? Se enseña el pájaro En el siguiente directo Me pongo el pájaro Verás Se echa de menos Vale ¿Por dónde? Mira, aquí suenan pajaritos Arbolito Vale, chicos Se va acabando hoy la fiesta Se va acabando ya la fiesta Por hoy ¿Cómo hacemos esto? Nada Que listo soy, joder Acá, vosotros no sabíais Cómo se hacía eso Vale Solo por aquí Arbolito Arbolito Y tiene que haber Aquí Una estatua ¿Y no puedo subir aquí arriba? Hostia, no puedo subir ahí Uy, que toque me da Que no pueda llegar ahí arriba Correcto Correcto No puedo llegar ahí arriba Me da un poquito de toque Bueno, esperte un momento Ay, ¿no puedo hacer eso? No tiene pinta, ¿no? Ay, no sé Hay algo ahí arriba Hay algo ahí, tío Pero, ¿cómo se llegará ahí? Creo que no se puede No se puede No se puede, ¿verdad? No Bueno, hay un secreto Que no sé cómo pillar No tengo ni puta idea Pero, chicos Hasta aquí por hoy ¿Cuánto llevamos de juego? No acaba este juego nunca 60% Me estás diciendo Que hoy Solo hemos hecho un 20% Tío O sea Empezamos con un 34 35 Y hemos acabado con un 56 O sea Hecho un 21% No puede ser Esto es una locura, ¿eh? ¿What? No me voy a acabar este juego nunca No me acabo este juego nunca Madre mía No me voy a acabar este juego nunca 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 No me voy a acabar este juego No me voy a acabar este juego No me voy a acabar este juego nunca